Ok, pues vamos a comenzar a grabar, déjenme voy a poner el intro, así que hay que callarnos, ahí va el intro. Y bienvenidos a un episodio especial del Ceno Show. Porque como podrán ver, la neta, está todo acomodado muy raro, pero tenemos aquí como siempre a David, a Mario, a Javi y invitados muy especiales que traemos desde el mismísimo Twitch, como Eddie Wolf, Luis Javo Random y Mar2505, unos Twitch star, que deberían ir a verlos amigos, deberían ir a verlos. Están, están, miren lo guapo que se ven aquí en cámara, miren, si quieren ver a hombres guapos, ahí están. Aparte, mira, todos tienen barbita, hermoso. Ah, no mames, todos tienen barba, menos yo. Muy bien, eh, muy bien. Sí, es la cuarentena. Sí, es la cuarentena. Por elección. Sí, pero miren este, pero miren este pelazo que me cargo. Uf, encantador. Uf. O sea, no tendré barba, pero este pelo no lo tienen yo, vamos. Así que bueno, amigos. No, pues no, ¿verdad? Pero bueno, este es un episodio especial, ahora sí ya hablando en serio, este es un episodio especial, porque esto es un... Corre cartinilla. Sí, 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 sí. Ustedes no pueden ver, pero lo verán ya en YouTube, cómo está esto. Magia. Es magia, es magia en vivo. Lo van a ver con la magia del cine. Exacto, sí, sí, pero bueno. Hoy tenemos, ya hablando en serio, un show especial. Vamos a hablar un poco de nuestras vivencias en Twitch. Cómo comenzamos, qué andamos haciendo. Sobre todo que estos señores, aquí nuestro padre santo, Eddie Wolf, que nos enseñó todo de Twitch. Luis Javo Random, que es que, pues al parecer, yo pensé que era más amigo de donde quiera que estés. Exacto, Luis Javo Random, que también. Estoy arriba en medio, pero no sé. De hecho, sí, estás aquí arribita. De hecho, justamente estás arribita de mí. Luis le está haciendo cancho. Mil años de dolor. Ok, tenemos a Luis Javo Random y a Alan también, todos de Twitch. Entonces, aquí vamos a explicar un poquito, tal vez, de qué fue esta experiencia, de cómo han vivido, cómo se animaron a iniciar aquí. Y bueno, les doy el cue aquí a Mario o a David, que quieran tomar la palabra, ya que los presenté. ¿Cómo quieren comenzar? Bueno, a lo mejor... Sí, o sea, para que tú acá, acá, no, coachealos, coachealos. Pues sí, como bien dijiste, este Eddie Wolf fue como la puerta de entrada a todo esto. Porque pues así, toda nuestra cultura, toda nuestra generación está como muy empapada de todo lo que sucedió o sucede todavía en YouTube. Y pues dijimos, hay que hacerlo ahí. No es como que ya esté súper atascado YouTube de contenido, gente ya posicionada y demás. Pero pues de todos modos nos aventamos. Y a la fecha lo seguimos manteniendo tan así que están viendo esto en YouTube. Exacto, ¿esto va para YouTube? Un día estaba así yo trabajando en el home office. Todo es pandemia el pedo. Sí, todo esto es pandemia. Y vi posteíto de Eddie Wolf, ah, pues ahorita estoy en Mixer jugando con jueguitos clásicos. Y dije, ah, vamos a ver qué está haciendo. Porque también ya tenía mucho tiempo que no platicaba yo con Eddie Wolf. Y ya me metí a saludar y todo eso. Y dije, ah, mira, está chistoso. Y ya de repente fue, de hecho fue el mismo Wolf que nos dijo, oye, deberían de intentar venirse para acá, empezar a streamear, mire, se hace no sé qué. Y la primera reacción como buenos ancianos es como de, no, pero es que tenía otra plataforma. Y es que, ¿qué es eso del ride? ¿Qué es eso de los chavitos? Es que yo tengo mi comunidad acá en YouTube. ¿Cómo que programar alertas? Ajá, ya tengo mi comunidad en YouTube, que es mi mamá, mi perro. No, espérate. Llegó contigo, llegó contigo y te dijo, pero ¿qué ha hecho YouTube por ti? Balnear. No, 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 y luego fue como de, oye, pero ¿se puede hacer este re-stream en YouTube? O sea, no queríamos dejar YouTube para las transmisiones, ni para nada. Tan así que incluso al principio con los dibujos de Seale, fue como de, ah, pues vamos a hacerlo en las dos plataformas. Además duró como dos o tres. Era Facebook, era Facebook. Ah, Facebook, sí, sí, sí. Y este, bueno, poco a poco hemos ido avanzando. O sea, ya no sé cuántos meses vayan ya de fenomenoide en Twitch, pero todavía las cosas nuevas que van cayendo son porque acá nuestro estimado nos ha hecho el favor de irnos guiando. Acá arriba. Cuéntanos, cuéntanos, Eyewulf, ¿qué fue lo que te llevó? Porque empezaste en Mixer, ¿qué fue lo que te llevó a decir, nada más, quiero empezar a streamear en Mixer? Sí. Porque en Mixer ya también llevabas años. Sí, un montón de cosas. Fíjense que había empezado, entonces se llamaba Beam, o sea, era la plataforma de Xbox streaming. De ahí Beam, Microsoft compró Mixer a los creadores, entonces Beam se convirtió en Mixer, pero había hecho dos streams así, ya sabes, del Xbox que le dabas a empezar en vivo y transmitías y pues nada, ¿no? Y te quedabas todo el stream y no pasaba nada, ¿no? Y en eso no se le dejó el rastro porque yo era como, ay, ¿cómo veía? ¿Cómo? ¿Qué flojera estar viendo a gente jugar? Y qué flojera, este, hacerlo, ¿no? Entonces antes era como, meh. Y pues una vez en un E3, Microsoft hizo una transmisión especial en Mixer con Drops, entonces si lo, si la veías, te regalaban, no sé, ya ni me acuerdo de qué era, creo que era el Destiny de Halo. Dieron Rare, ¿no? Ah, era todo el Rare Collection, ándale, todo el Rare, como se llame, y pues dije, bueno, y ahí lo dije medio de fondo, estaba trabajando todavía, estábamos en nuestras casitas, porque esto fue hace como cuatro años, este, y, y nada, o sea, terminó el stream de Microsoft y fue como un taco que tona la plataforma, porque Mixer como sitio estaba muy bonito, ¿no? Era muy fácil como entenderlo, moverte todo, ¿no? Y me fui al canal de una chica que estaba jugando igual, este, uno de los juegos que habían presentado, no sé, igual iban a sacar Destiny 2 y estaba jugando Destiny 1, ¿no? No, ya ni me acuerdo qué, pero, me metí a su canal, ¿no? Y tenía el Song Request, para, a, a, a todo eso tenía el Song Request, entonces yo me salté así de, ah, está bien cool, ¿no? Y empecé a hablar tantito, y empecé a poner música, y nos empezamos como a llevar muy bien esta chica y yo con, con eso de, del Song Request y de la música, al punto en el que yo iba diario a su canal, le poníamos música, y era como, ay, ahora como que se te antoja, ¿no? Y ya empezaba yo a hablar con eso y Mixer tenía mucho de eso de tiempo real, tenía esta opción que se llamaba Faster Than Light, que era estar hablando con un segundo retraso o sin retrato con el streamer, o sea, salía tu, tu mensaje y pum, te contestaban así de volada, entonces se hizo como esta interacción tan cañona que yo me unía a su Discord, me hice su moderador, hablábamos así en charla de Discord al punto de que yo salía a las 6 de la tarde a la oficina y me tardaba una hora en llegar a mi casa, pues esa hora nos íbamos hablando, así, yo en la bici y habíamos como 8 chavos ahí hablando, y nos hicimos como muy unidos, este, mucha gente de Mixer y así, y de ahí a esa chica un día le hizo un raid a un chavo que se llama Shaka Panda, ahorita está en Twitch, y lo mismo, o sea, el primer comentario que le hice yo entrando a su canal, fue, no manches, me recuerdas un montón a Jack Black, y fue como de, wey, mi película favorita es Kung Fu Panda, así, y todo el mundo me lo dice a cada rato, y no sé, y también ahora soy su moderador, ya lo, ya lo conozco, fui a San Francisco, estuvimos, Luis lo conoce, estuvimos en una fiesta en San Francisco, es una persona increíble, este, soy su moderador de hace 4 años, nos venimos de Mixer para Twitch, y pues nada, así, 3 años de estar conociendo un montón de gente, y, y creciendo así como en comunidad de Mixer, así como que dirías, nunca pensé que iba a conocer gente de Inglaterra, gente de Estados Unidos, gente de todos lados del mundo, y hablar así en tiempo real, y un montón de cosas, y conoces un montón de gente, y, pues nada, como unos, como 4 meses antes de la pandemia, empezaste a hacer así uno que otro stream, desde el Xbox, sí, ¿no? Pero, pues empezó todo este desmadre, y dije, pues ya, full time Mixer, hasta, no sé, a ver si logro el partner, hasta luego a mis aviso, sí, sí, y pues estuve de febrero a, a, a junio, que nos dieron la, el, el notice de, de Lle, ya vendimos el sitio, y bye, y, pues nada, o sea, ya teníamos una, una comunidad bien cañona, que se vino la mayoría aquí a, 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 a Twitch, al Mixer, al Mixer Morado, al Mixer Morado, este, a Facebook Morado, a YouTube Morado, como le quieran decir, este, y, pues nada, de aquí, empezamos en julio, nosotros, no sé si se acuerdan, muchachos, empezamos el 22 de junio, ustedes, habrán movido un poquito de Mixer a Twitch, poquitos días después, pero, yo, creo que no tuvimos nunca nada en Mixer, creo que, creo que Mario, Mario, Mario comenzó en Mixer, Mario, Mario, Mario streameó mucho en Mixer, eh, Mario, eh, Sonic, este, ok, Sonic, es que, es que, es que, como Mario no ha dejado de streamear Sonic, es que Mario, no está mal, pero para mí, nada cambió, ya no conozco la realidad, no, o sea, yo esperaba que llevaba más tiempo en Twitch, pero no, o sea, el otro día me llevó una notificación de, que el primero de julio, eh, fui afiliado, o sea, estuve del 22 al primero, los primeros siete días con el movimiento de gente del Mixer, ajá, y en los siete días hice el afiliado, y, ajá, y pues nada, aquí, no, no nos costó trabajo, pero pues aquí vamos poquito a poquito en la plataforma, y, más o menos así empecé, de, de, ay, qué flojera ver streamers, y gente jugando un juego, si no lo vas a jugar. Que también es un tema, ¿no? Que eso de, eso de, me, me caga ver gente jugar, que siempre la, con el, como el contereo más popular es como de, pues es básicamente lo que haces cuando prendes la tele para ver fútbol, ¿no? Además de que aquí tienes el extra de que puedes platicar con los jugadores, o sea, si, si el chicharito streameara, podrías tener comunicación. El chicharito streamea, güey, y es muy bueno. Y es tóxico, güey, y es tóxico, le dijo, si no te gusta mi, este, mi contenido, llégale. Sí, porque el niño le dijo, oye, chicharito, estás diciendo muchas groserías, llégale, si no te gusta, llégale. Wow. Es que además no necesita que la gente esté ahí, o sea, ni siquiera, eso sí es un 100% hobby. Sí, sí, exacto. No, ya debe sacar un varísimo ese vato, pero de hecho es bueno, es muy bueno, mano Call of Duty, ahí lo ves diario jugando. Sí, wow. Es chicharito, eh. Es que ahorita también no hay fucho, entonces hay que ocupar ese tipo en algo, si no se va a volver loco. Exacto, bueno, y ahora pasamos con nuestro compañero Luis Cabo Random. Síganlo en Twitch. Bueno, entonces, tu historia. Hola, este, pues yo, yo, este, empecé a streamear en Facebook Gaming, eh, aproximadamente en julio, todavía tenía el cabello blanco, y ahorita ya está todo negro, ya, ya sé, ya no tengo nada. Perdiste tu el sociedad. Ya, ya, ya se fue todo lo blanco. Todavía tenía el cabello blanco, lo empecé en julio, este, un amigo mío que conozco de la fotografía y esas áreas, este, empezó a streamear y él, la verdad, es muy malo. Pero empezó a streamear League of Legends y solo el te va a ver, eh, te va a ver. Un saludo. Ya me lo traje, ya me lo traje a Twitch. Ok, un saludo a ese amigo. Lo quiero mucho, lo quiero mucho, pero le estuve enseñando. Es que él empezó, o sea, él empezó en League of Legends y empezó a streamear así manquísimo de ni saber nada. Yo llegué, pues, para ayudarle, para enseñarle y todo eso, y él me ha agradecido de que le he enseñado cómo se juega y todo eso. Pero, pues, aún le falta camino, que yo ya llevo añísimos jugando. Jugar siempre ha sido algo que me ha gustado mucho y el streaming creo que es algo que siempre quise hacer desde la carrera. Yo estudié diseño, animación, arte digital y parte de la carrera son los videojuegos. Entonces, este, pues justo, justo, este, empecé a streamear y, ¿cómo llegué a Twitch? Eddie se pasó al stream de Facebook en alguna ocasión y me dijo que... ¡Qué chingados! No, está bien culero. Dice, no, misito, ¿qué estás haciendo aquí? Y le agarró y se la llevó. Le dijo, él decía, no le entiendo nada aquí, este, me gusta más Twitch y yo, es que yo, yo conozco Twitch, o sea, yo tenía cuenta de Twitch, pero nunca la había abierto, o sea, nunca veía a las personas, nunca hacía nada, pero Eddie me dijo que pasara Twitch, que estaba la plataforma, que era, pues, que era un poquito más amigable que Facebook y me pasé y empecé a encontrar a un montón de personas que seguían Instagram, empecé a encontrar a un montón de artistas visuales, o sea, de jugadores, que la liga de League of Legends, la profesional, o sea, empecé a encontrar a muchas, a muchas personas que sabía que streameaban, pero no lo seguía y ahora, pues, me tienen ahí, ¿no? Entonces, así, así llegué a Twitch, yo empecé en julio en Facebook Gaming, estaba súper estancado, pues, solo me seguían, pues, que la familia, que los amigos y todo eso, y me paso a Twitch y de febrero, creo que estoy aquí en Twitch, aquí ya llevo 100, casi 100 followers, ya llevo 80 y ahí voy, estoy creciendo, estoy, la verdad, creciendo y me han dicho que es un poquito, que voy bien, que no voy tan mal para el tiempo que llevo acá en Twitch, ¿no? Pero, en el sentido, ¿cómo? Hay una estadística que dice que si tienes más de 3 viewers, tienes más viewers que el 98% de la gente que streame en Twitch, o sea, nosotros nos estamos comparando con gente que tiene 30, 40, 100 mil, no sé, el rubio, o sea, así, Pero si tienes más de 3 viewers, tienes más del 98% de promedio de la gente, es que hay un montón de gente streameando Sí, y además ahorita por el porcentaje se disparó así, porque básicamente ahorita toda la gente está streameando Y falta también que eso se filtre para la hora de que llegue la nueva normalidad, ver cuánta gente sigue streameando Ajá Y yo voy a llorar en pedas, amigos Mario se despide de Twitch cuando comienza la normalidad, dice, yo ni conozco eso, lo siento, me van a... Y no lo vas a sacar de los antros, de los restaurantes, de las sedas, de los tables Va a olvidar quién es Sonic, Mario, queda con eso, va a olvidar quién es Sonic Streamea eso, Mario, streamealo La nueva normalidad con Mario Usted va a poner una GoPro aquí en la cabeza y otra aquí en el pecho, le va a andar así Le va a andar... Y una selfie stick apuntando a su cara para los que lo quieran ver Exacto, así me era Y pues, este... Bueno, la única última cosa es que no saben lo mucho que me lo pensé pasarme a Twitch O sea, me lo pensé como por un mes, dije, lo hago, no lo hago Pero al final, saben lo que yo quería Por lo que, la razón por la que me pasé Porque hubo quienes me dijeron, porque sí tenía un par de followers en Facebook Que sí estaban como constantes Que cuando me pasé a Twitch, como que no quisieron Como que se enfrentaron con... y me dijeron, regrésate a Facebook Y yo les dije, no, es que la verdad, yo me la pensé mucho Y dije, me voy a pasar a Twitch porque me gusta el sistema de recompensas que tiene para los viewers O sea, me gusta que ellos puedan interactuar conmigo de cierta manera Que yo les pueda regresar un poquito, tal vez O sea, tengo, por ejemplo, la ilustración por 50 mil puntos de mi canal Ah, lo voy a juntar, voy a juntar Es algo que... Anota eso, Mario, 50 mil O sea, yo quiero regresarles Entonces, por eso dije, me voy a ir a Twitch Porque yo quiero darles a ellos No solo quiero que ellos me den a mí visualizaciones Quiero que yo pueda regresarles algo Entonces, eso yo creo que fue lo que dijo, me voy a Twitch Es que en ese sentido también creo que Facebook y un poquito más YouTube Para gente que quiere streamear Es como gente que ya está de cierto modo posicionada, ¿no? Y Twitch te da ese chance como de abrir un poco También en algún punto nos enfrentamos con la idea de No, pues es que los Xenoshows los hacemos acá y los Xenolives allá O sea, también fue un viaje de ver cómo íbamos a estructurar el contenido de Xenomenoide Y por lo menos de mi lado había gente que sí decía Es que pues ayer streamearon en Facebook y ya no están No, pues estábamos en Twitch y no sé qué Y como que esa gente Hola, Patricio Torero, que son mis amigos neoboomers Que este... Era como de, no, pero es que ¿qué es Twitch? O sea, yo ya tengo un Facebook No me voy a ir a hacer una cuenta de Twitch para verte a ti O sea, en Facebook Hay otros Ven mil cosas O sea, desde sus memes, noticias Y además pueden verte a ti Y era lo que se les hacía cómodo Pero veo, o sea, a final de cuentas Fueron meses, pero ahorita por lo menos Patricio, sí, saludos Bueno, aquí Estamos en YouTube Está en Twitch A mí me encantó un comentario una vez en un stream que estábamos haciendo Que llegó un vato que venía de YouTube Y sí fue como de Ah, no mames, aquí tienen recompensas Y tengo una motivación como para verlos No mames, esto está más chido que YouTube Sí, o sea, todos esos Las personas que ven YouTube en nuestros streamings Pues es que sí, ya están acostumbradas a ese pedo Y cuando van a Twitch es como otro mundo Y son como otras cosas interactivas Quizás no mames, está interesantón Pero acá Sí, por ejemplo En ese sentido Yo creo que A mí lo que se me hace más interesante de Twitch Es como En cierta medida Porque, por ejemplo Si eres un streamer muy grande Esto de los puntos está Bueno, yo lo vería Hay cosas que solo puedes hacer Si eres alguien chiquito Que no se pueden hacer O sea, son experiencias diferentes Es muy diferente Ver un stream No sé, de una VTuber Con miles de gentes Hay puestas Y la gente pagando Nada más para que se estaque su mensaje A estar un rato platicando con Sally Ay, mira, hay Pokémones No me imagino un streamer grande Tratando de meter Güey Güey La cuenta oficial de Sonic No se dio cuenta cuando les dice Rise Exacto Y dice ¿Y tú quién eres? El sistema de Rise ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y es justamente Y Mario puso calcetintitos de Sonic Así Es un patito Le dice Raida Mi canal favorito Mi canal favorito Volteó y le dijo Patético Ah, no Si se cayó Es que sí tiene calcetines de Sonic Es que sí tiene O sea, Mario sí tiene calcetines de Sonic Eso es Carlos Y eso es lo único que tiene de Sonic Y que puede enseñar ahorita en el stream Ajá 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 No, justamente, o sea Pero Sí No, por favor, Eddie Ajá Ya, ya Sí, o sea, esa interactividad que te ofrecen Ahora sí que sitios que están completamente Enfocados a streaming O sea, Facebook es como más social y así Y pues si quieres ves a tu tía ahí haciendo stream Y tu tía te ve si quieres haciendo stream Pero es como Todavía no es como la plataforma principal Por ejemplo, fue como Compramos Mixer Y fue como Güey, ¿y dónde quedó toda esa estructura tan chingona que tenía Mixer? O sea, pudo haber sido que Facebook Gaming evolucionara Y tuviera interfase a Solamente lo compramos para quitarnos de lado, ¿no? Esa plataforma Y ya solo quedarnos como con pocas opciones Pero Sí, no, o sea, la interactividad con el chat Con el usuario, con los puntos de canal Y fíjate que eso de los puntos Se puede escalar hasta donde quieras O sea, el Rubius tiene un punto con 100 millones de puntos de canal Para terminar su stream Y una vez hicieron una apuesta En el que era como de Paso el nivel Estaba jugando con objetivo así Y era como de paso el nivel o no Así, en esa vida Apostaron como 200 millones de puntos de canal en su contra Y un vato apostó como 1000 en que sí pasaba Se ganó como 100 millones de puntos de canal Y cerró ese día el stream Así fue como, bye Órale Y el Rubius gana miles de dólares por stream Entonces, imagínate Que por un viewer Porque tenía puntos de canal Se hizo las apuestas Pum, adiós Buenas noches Entonces, ahí sí que Hoy no cena, Rubius Se puede hacer a lo que quieras Este No tiene como ese limitante De, ah, eres un stream chequito O eres un stream grande Sino que Ahí sí que es creatividad Y lo que es creatividad Lo que ocurra Ajá Se te prende el coco Vas, Mar Dinos, ¿cómo ha sido tu aventura? ¿Cómo llegaste acá? Tu camino ninja ¿Qué es? Díganle El mío sí está como que más Pues Diferente, ¿no? Yo, por ejemplo Siempre he tenido Mi Nintendo Switch Mi Xbox One Ahorita Este Y jugaba con mis amigos Lo que era Overwatch Soy muy fanático de Overwatch Y, pues Digamos que Entre yo y mi hermano Pues no éramos como que Tan buenos No somos Ni seremos Ok Sobre todo yo Ok Es más, ya borré el juego Ya lo quité Me salí Lo siento Ya lo instalé Ya lo vendí Si ya no funciona Entonces Mi hermano Consiguió un grupo De Facebook Donde decía Batallas competitivas De Overwatch Ajá Para como que Ahí te consigas gente Con quien jugar Con quien hacerte Tu planecito Y jugar, ¿no? Entonces pues me dijo De que, oye Pues ya tengo un clan La última vez que jugamos Con un clan Eran medio tóxicos Entonces esto Se ve en más buena onda Cabe Cabe destacar Que pues me dijo De que no Pues uno Uno Pues es gay Uno es ¿Cómo se llama? No trans Pero vaya Que se viste de mujer Pero le gustan Los hombres Y el otro chavo Pues es como tú y yo O sea Somos heterosexuales Entonces pues es un grupito Variado Pero entre ellos Ya se conocen Y están buscando otros dos Y dije Va, pues me uno Y pues jugamos competitivas Jugamos partidas normales Así como si nada Y de repente Pues me aparece La notificación De Xbox ¿No? De que tu amigo O con quien estás En el grupo Está streameando Dale Dale al botón De en medio Para agregar tu audio Yo pues sin saber Pues yo Le pico, ¿no? Dije Para que se me escuche En el juego No voy a hacer Que no me vayan a escuchar Y de repente Lo escucho Que está diciendo Ah no, muy bueno Está picando con nosotros De que muy buena Esa ulti O muy buena Que no sé qué De repente Dice algo así Como que Por decir algo ¿No? De que Eh Susanita Pérez Muchas gracias Este Sí, la verdad Me pasé con esa jugada O Alan Se aventó una muy buena La verdad Unos aplausos Y yo le dije ¿Con quién estás hablando? Y me dice No, pues que estoy streameando Y yo ¿Cómo? Y dice Sí, sí, sí Estoy streameando Y le dije Ah, tienes ¿Tienes YouTube? O algo así Y me dice No, no, no Estoy streameando desde el Xbox Y yo A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? O sea, primero me dice Que estás streameando Porque yo no entendía nada de eso Y luego me dice Que lo estás haciendo desde el Xbox Que no se hace con una computadora Con una cámara Con un micrófono ¿Mi Xbox sirve para eso? Yo, yo, yo Hace años con su Xbox Y era como de Ahí tenía un único Que nunca había picado Completamente anodadado Este Porque me dijo De qué vato Tú descargas Twitch Haces tu canal Y puedes empezar a streamear Y yo no entendía eso Porque para mí Streamear era de que Comparte una computadora Una tipo PC Gaming Una cámara Un micrófono Y avientas todo esto ¿No? Y él me dijo De que no, mira Pues hazte tu canal Y yo Me hago mi canal de Twitch Y dice Pues streamea Le dije No, hombre ¿Cómo crees? ¿Qué voy a decir? Le dice Tú juega como si estuvieras jugando Ni siquiera te vas a dar cuenta Porque aparece una barrita Que dice Pues grabando el círculo rojo Y cuánto tiempo va del streams Y de repente te aparece Como que Cuántos viewers Entonces pues dije Va, me lo aviento Avento un canal así Y ya cuando como Perdón Como inauguré Como por así decirlo Mi canal Wow, magic En si no fue ahí Lumos máxima Es de esas luces Que necesitas Hacerla así Es pelearmos Es pelearmos Mi patrón El primer stream Lumos Lumos máximos Lumos máximos Muy bien Muy bien El primer stream Que hice oficial Literal fue en enero De hecho en mi cumpleaños Y lo empecé Como a las nueve de la noche Nos agarramos competitivos Así toda la noche Y de repente les digo De que Ah, por cierto Vieron las doce Y fue como que Compaños Y es de que Nada, que felicidades Y de repente Veo un uno Ahí en el stream Y alguien me pone Muchas felicidades Y yo Discúlpame Alguien me está viendo Nos conocemos Muchas felicidades Ajá Y era un amigo mío Pero yo nunca había visto el chat Porque yo solo estimeaba Y el video se quedaba ahí Entonces de repente Me sale como que Un mensaje de que Muchas felicidades Y yo de que Caray, alguien me está viendo Entonces Desde ahí como que Fui agarrando Como que un poco Más y más O sea, hacía puros streams Desde el Xbox Directamente Pero el Xbox Pues no te deja poner Overlays No te deja poner Como música No te deja ver un chat Este, no te deja ver Quién está o quién no está Entonces yo dije Oye, pues ¿Qué se necesita? Dije Por curioso y por pandemia ¿Qué se ocupa para streamear Switch? Porque pues soy más fanático Del Switch Entonces pues me di cuenta Que necesitaba capturadora Que necesitaba el cablecito LAN Que necesitaba más cables HDMI Y luego que Me salió el problema Ándale ese mero Y luego Ya teniendo todo Me di cuenta que Que el Switch No tiene puerto Un segundo puerto HDMI Entonces dije Que el Switch no tiene madre Entonces me hallé con el problema De que tuve que comprar Otro cable HDMI Y comprarme una Yo le llamo Bifurcadora Es Splitter Yo también tengo uno acá Ajá Entonces De repente empezaron a salir gastos Empezaron a salir gastos Y fue como que pues Por el sake De hacer streams Y a ver qué tal ¿No? Sí Me descargo el OBS Y pues empecé A hacer streams Así poco a poco Y la verdad El contenido Digo que hacía en enero Literalmente Era solamente la pantalla Ahorita todavía No pongo cámara Porque todavía como que No me No me Entra como que la confianza Para hacerlo por completo Pero Pues fui Fui agarrando como que Rápidamente gente También la ayuda de amigos La ayuda de familiares Que me decían de que Oye pues velo Y la fregada Y pues ahorita ya Ya estoy De afiliado Pero literal Estaba Me atoré En 49 viewers Todo lo demás Yo lo tenía Y fue como que Y tú nomás O sea Y sacó el cuadro Ya lo hubieras pagado Esa que es una cuenta falsa Y ya cuando conseguí Los 50 viewers Mi media de visualizaciones Bajó a 2.9 Entonces dije Ay no Y ahora lo conseguí Y de repente De repente Me llegó la notificación Y dije Pues ya Bienvenido Y yo dije Al fin Y pues la gente Que ya me conoce Yo por ejemplo No Pues no sé Nada de informática No sé Nada de De tecnología O sea Para que se den una idea Yo Yo me gradué En gastronomía O sea Yo soy chef Entonces La gente que me pregunta Dice ¿Qué estás haciendo aquí? Pero pues lo agarré De hobby O sea Siempre ha sido mi hobby Jugar videojuegos Entonces También mi familia O mi hermano Me preguntan Oye pero ¿Por qué? O sea Es que vas a hacerte famosa Y dije Ahorita lo estoy haciendo Procuro entretenimiento Y lo chido es que Tú hagas lo que haces Que es jugar De repente alguien Se ponga a platicar contigo Y es como Ah ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Buenas tardes Bienvenido Este La neta Twitch Me acogió con sus brazos Muy muy rápido Y muy bien Porque esas personas Que me enseñaron a streamear Literal de que me hacían raids Y me explicaban De que oye esto De que ya ve este canal Y yo también Intento hacer lo mismo De hecho ahorita Ya se vuelve como Como una Como una tarea Ajá En el que A lo largo del día Veo a Cinco streamers Este Desde que me despierto Hasta que me duermo Cinco Seis streamers Y muchos son Sobre la pausa Los estoy viendo Al mismo tiempo Y yo procuro Como que apoyarlos Hacerles raids Hacerles hosts Comentarles Y todos Y luego Cuando yo Yo streameo Es como que No pues bienvenidos Los que estén Este Pues se agradece Todo lo que hagan Este Pero Por esa misma parte Es como que Ahorita Siempre me preguntan Ay no pasaste Mi stream Y es como que Pues ya me toca a mi ¿No? Y Haciendo como que Una mención De lo que dijo Jao aquí Este Creo que si influye El hecho de ser Un canal pequeño Porque uno de mis Intercambios Porque soy alcohólico Conocido Es que por puntos De mi canal Me pueden pagar Tomarme un shot Este De alcohol De alguno que tenga Aquí en mi casa ¿Qué te toma? Pues lo que tenga Literalmente Y Hay streams Donde literalmente Pues ahí están Ciertas personitas Ya sabrán Quienes son Toma Y se dedican A ponerme hasta atrás Con tal de Disfrutar el stream Pero como dijeron Aquí Pues los dos compañeros También en Xenomeno Sabemos de eso Me suena a los que me ponen A hacer ejercicio Cada rato Es una Es una recompensa Para el viewer Que yo lo vi Porque me decían De que haz Facebook Hay Facebook Gaming Mejor vete para allá Pero allá no hay recompensas Ahí No me llama Quedarme al canal Y como dijeron Hablas con el streamer Es como que sientes Que lo conoces Sientes que Estás como que Pues platicando Conociéndole Y él mismo te va conociendo Y la facilidad Que tiene Twitch De juntar a estas personas Dígase ahorita A los que estamos Es como que Literal Seal y yo Nos conocimos En una sala De Smash En el stream De otra persona Que no es Minitana En sus canales Saludos Saludos a Alano Liven 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 Games Saludos a Liven Games Hagan Raid Hagan Raid Vayan a otros canales Vean Si es que sí O sea Para Por lo menos Para Mari Para mí Lalo Es este Es ese como Cuchillito de palo Pero de que Cuando le hacemos caso Pasan cosas Sí exacto Empezaron a hacer Raids los chicos Pero Raids the Ghost Así de A la verga Vámonos todos a dormir Me voy Te confío yo Nada más Si las aventabas A tus viewers Y las dios a la chinga Cuídame Aquí están mis Chamacos Cuídalos Ya me voy Estupendo Me lo vi Es todo el rato Cuando te lo hicimos Era 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 muy así De A la verga Ya Raids Ahí está Lalo Para que vayan De chingar Era como No wey O sea Haz Raids Hablas tantito Y dices Bueno Oye Estoy cansado Me tengo quedado A mí Pero mira Traje a la gente Un gusto Igual y luego Lo ves en línea Un momento De que no estás Trimeando O cansado Y dices Ah mira Vamos a checar A este chico Al que le hice Pero sí Mario y David Era como Raids Y sí pasa Porque como que De repente Vas encontrando canales Que te gusta su contenido Por ejemplo Yo ahorita Que ya veo más Lo que hace Amino o Grencho Que ahorita Grencho está jugando Al momento que estamos Haciendo esto Está jugando Streets of Raids Sí De hecho Está en la mañana Porque esto lo estamos grabando Lunes en la mañana Para que salga listo A las 10 de la mañana Aquí en vivo Ya son cosas que entras Y dices Lo quiero ver Porque me gusta Lo que está haciendo Y como que También incluso En el equipo De Xenomenoide Como que también Ya nos hemos estado Como dividiendo Incluso en lo que nos gusta ver Y también Y también ya se empieza A notar Lo que le comentaba En algún momento A Javi Es que La parte chida De que somos cuatro Es de que nunca falta Una espora De Xenomenoide Regada En algún canal De los que Somos como un hongo Si crees Nos trocemos Te picamos por todos Los estrés De pronto Que digo También es como un modelo Que creo que en Twitch No lo he vuelto a ver Creo que O sea Sí me jacto De decir que Xenomenoide Es el único canal Con cuatro güeyes Haciendo lo mismo Porque somos los únicos güeyes Que estamos dispuestos A chambear Para ganar 200 pesos Y repartirnoslo Entre los cuatro Es decir Güey ¿Recuerdas que me compré Esa capturadora? Ya tengo 50 varos Sí tengo 50 varos Para ella ¡Éxito! Pero también es parte Como de lo que nos ha hecho Como más fácil El viaje dentro de Twitch Porque de repente Oye Encontré este pedo De los pokémones Y lo voy a poner En los streams Oye Lo del song request Cuando haga esto Es lo que va a estar Y en mi caso Es como de No pues yo voy a traer Los estrenos de Nintendo Y este Y de repente A ver a quién invito Ahorita la nueva Este Oleada que se nos ocurrió Fue que este Co-hostear Los streams De los compañeros Como para tener Esa dinámica Un poco más Tipo Game Grumps Y está yendo súper chingón Platicando Sí, sí, sí Está muy ameno Y está muy padre Y se les viene La plática súper chida Y sí es algo Que he visto Que sí Súper ayuda Porque antes Mario Jugaba y se concentraba Mucho en el Sonic Y como luego Sonic Se pone un poco Algo complicado Mario se queda Así como en el Sonic Entonces eso que haya Chicos platicando Con Mario Echándole la mano Con Chad Así También sea Dibujando Que no pueda Voltear Cada rato Porque si Tarda El doble Para ser justo Por eso nos tardamos En los dibujos Amigos O sea que Los trato de leer Ese blast Eterno Porque Aprovechar este Este desmadre Para ahora Platicar como De esas anécdotas Pesadas En los streams De cada uno Así como El día que Ahorita que estaban Contando Y que Pueda seguir El día de que A él se le ocurrió Hacer Su opus En streaming Sí, poner el opus Ahí El opus Exacto Pero como O sea que Que platico eso O sea tú Más anécdotas De hacer un dibujo Tan complejo En streaming Bueno En stream Ok Pero bueno Es así Ok Bueno Es que para los que no saben En streaming Hicimos Bueno A xenomenoide A mí Pécnicamente Se nos ocurrió Se me ocurrió Se me ocurrió Aventarme una ilustración Completa En streaming Entonces por lo tanto El compromiso era Que iba a avanzarle Cada vez que streameara Pero poquito a poquito La ilustración se fue Complicando Y complicando Y pues yo La verdad A mí me gusta mucho Eso de estar Platicando con las personas O sea Estar O sea Si tú llegas Y me preguntas algo Yo trato de Responderte Trato de Lo avienta todo a un lado Y saca sus libros Y es como Hola Sí Sí El chisme El chisme me alimenta Entonces pues me gusta estar ahí Entonces pues sí Cuando veo Ya pasé como media hora Platicando Estamos aquí platicando Y ya cuánto No avancé Media hora Entonces dije bueno Voy a dibujar Me ponía a dibujar Y después alguien me decía Llegaría con un chisme chido Y era como A ver Vamos a platicar Y así Y así No cuéntame No cuéntame Entonces Pues era Era complicado La neta O sea Avanzar en los streamings Era complicado Pero ya Pero ya cuando Y también Y también Las pláticas Se hacen Extendidas Por eso nos aventamos Stream de 6 horas Donde realmente Si lo dividimos Eran 3 horas de plática Y 3 horas de trabajo O sea Era más o menos Mitad y mitad O incluso a veces Más plática Juego Chisme Y en lo que se arreglaba El streaming A veces pues Una cosa que a Windows Le ocurría actualizarse Y mandar a la chingada Todo Volver a acomodar Todo Entonces mira A Javo le ha pasado A Javo le ha pasado No se ríe Entonces No Todo ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Querés que nos estás viendo? Si no falla un stream No me gusta Bien hecho Justo hace rato Se me cortó el stream En un minuto A mí también Se me cortó el stream Sí, exacto Oye Justo falló Hace rato Yo estaba ahí Exacto Yo estaba ahí Te juro Te juro Lo borró todo Con su reina Pero es que sí Se pusieron a hablar Así un montón Y es que eso también es chido Llega un punto En el que el mismo chat Es como de Bueno, vamos a agarrar el pedo Ahorita regresa Mientras vamos a platicar Sí, problemas técnicos Sí, sí Y es como de Oye, sí ¿Cuánto cuesta el jitomate ahorita? Ay, no Pues fíjate que el jitomate Es a la vez Quiero pedirles un pro tip A nuestros invitados Porque ellos O sea No son un grupo De cuatro idiotas Jajaja 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 Ellos están Ellos están solos Y leer Y o sea Y que no se sienta Que están olvidando el chat Porque yo lo intenté amigos Y la verdad De pronto el chat Lo dejé a un lado Y me puse a jugar Jajaja Y yo lo intento Pero no avanzo En lo que estoy haciendo Es complicado O sea Mario y yo somos como La antitesis O sea Mario se dedica a jugar Y a veces Y yo me dedico A hacerle caso al chat Y descuido lo que estoy haciendo Entonces ahora ustedes Cuéntenos ¿Cómo le hacen? Que es uno a la vez ¿Sí? No sé quién quiere comenzar Creo que también tiene algo que ver Cómo acomodas el setup Digo adelantándome un poquito Sí, exacto Pues sí También la creatividad Aquí La creatividad del streamer Cómo acomoda a todos Yo la verdad sí Tuve que acomodar todo esto A que fue rápido y funcional Todo al pedo Así que bueno A ver si ¿Quién nos quiere comenzar A decontar? Hoy justo me pasó eso Porque Bueno Hoy Bueno si fueron hoy Hoy estuve jugando Un Fox & McGriff Sí, yo estuve Que son unas cargas de coches Salvajes Que no me dejan leer el chat Ah, el del ricochet El del ricochet Si leo el chat Me estrello en la pared Y Vale madres Entonces Era La primera vez que lo streamé Fue como no manches Ahorita lo leo Porque escuchaba Veía el movimiento del chat Y era como No puedo leerlo Porque estoy manejando esta madre Y Si volteo un segundo Vale madres Y luego escribían párrafos grandes Y era como Puta Encima si dos palabras Me Me Quitan Luego escriben mucho Y era como no manches Entonces Para hoy Tuve la opción De poner el Text to voice Entonces Hoy se me leían Los comentarios Durante su juego Este Y podía como Escuchar el comentario Mientras Seguía Concentrado en la carrera ¿No? Y Después Cambia a Overwatch El cual El Overwatch Solo corre en el monitor principal O sea Donde acomodo Todas las cosas de streaming Pues tuve que pasar Todo este lado Y yo ya me acostumbré A que con esta parte del ojo Veo si se mueve el chat Y puedo leerlo Entonces Estoy concentrado en el juego Y si se mueve el chat Puedo checar Y leer el chat ¿No? Entonces Tuve que mover todo este lado Entonces ahora me tenía que fijar De este lado el chat Entonces Me rompió completamente Entonces estaba jugando En el Overwatch Estábamos disparando Y era como Fuck En qué momento escribieron Me Me descuadró Entonces Tienes que como que Fijarte muy bien Cómo Cómo puedes estar pendiente De tu chat Y al pendiente del juego Al mismo tiempo Como siempre tener Pendiente el chat Ahora sí que aquí en Twitch En Twitch En Mixer Es mucho La gente que De decir Me quedo en un canal A me voy A si estás viendo el chat Mucha gente luego saluda Y si no ves rápido el mensaje Se fue Y Si lo saludas Y habla Y ve que escribes Y así Hasta a veces me lo han dicho Ay qué padre que estás contestando Que estás hablando Y así Entonces Tratar de acomodar Tu setup En el que Puedas estar siempre Al pendiente del chat Yo por ejemplo Abro dos chats Abro mi bot Que tiene un chat integrado Y abro el chat De Twitch Como Desde OBS Entonces Tengo todo Un cuadro Con dos chats Que son lo mismo Pero sé que si se mueve Cualquiera de los dos Voy a anotarlo a fuerzas Ok Entonces Tienes que acomodarte Bien Como se te Haga posible Como seguir esto ¿No? Entonces Más o menos Así Así Como lo hace Eddie Wolf Es bien complicado Yo les puedo decir Que yo sí necesito Un segundo monitor Así con Porque Yo uso el celular O sea Yo para leer el chat Tengo el celular Entonces Pongo el celular Aquí al lado Y Ahí estoy leyendo El chat Entonces Cuando de repente Me pasó Justo este lunes Me pasó Que yo estaba Streameando Que yo Suelo terminar Mi stream Alrededor de las 10 de la noche 11 Pero este El lunes Puse Me puse un reto Dije Tengo que terminar Este pase Entonces Estuve streameando Hasta las 4 de la mañana Este Me llegó un raid De Yassi Y pues Yassi Le ven 20 personas 30 al mismo 30 al mismo tiempo Saludos a Yassi Claro Es un amor Yassi La amamos aquí Este Recuerdo cuando dijo Que ese nombre No era uno De repente Y me salen 4 personas Y eso es parte Del problema De Xenomenoides A veces No saben Quien es Xenomenoides Quien es Xenomenoides Son 4 Todos son Xenomenoides De hecho Es una hermosa tradición Hacer un raid Y ver a David Explicar ¿Quién es Xenomenoides? Y todos como Gary Sí, sí, sí Porque En el equipo Yo sufro bowling Pero Es que parece Mercadotecnia Parece el fan El fan así como Xenomenoides Nos trajo Xenomenoides Es un grupo ¿De cuántas personas? O sea, empiezo Pareciendo fan Al final digo Yo soy parte De Xenomenoides Ah, ok No es un niño fan Exacto Tiene más de 15 Llegas Xenomenoides Mario Xenomenoides Vita Xenomenoides Hay otro Xenomenoides Del que me tenga que enterar Y salgo yo Miau Exacto Así merita Así merita Y Pipo llegó al podcast Pipo regresó Ah, mira, Pipo regresó Órales Órales Bueno, si pone su cámara Ahorita lo acomodo Bueno, ajá Pipo Y les preguntaba Yo soy más La verdad Con urgencia Requiero un segundo monitor Porque mi principal problema Con el que me he enfrentado Es que Este No veo a veces Cómo se ve el stream Entonces a veces Yo ya estoy jugando Y de repente me dicen Oye, no has cambiado la pantalla Y es como de En serio Perdónenme Perdónenme Y así rápidamente Le cambio la pantalla Al juego Porque si no O sea, no están viendo Que estoy jugando O sea, nada más ven mi carota Ahí enfrente Yo estoy Random Y es todo random Yo quiero elogiar Yo quiero elogiar El fondo de Luis Javo Porque Se ve Se ve profesional, eh La nariz Se ve profesional Se ve chido Yo quisiera ese fondo Porque, o sea El de Eddie Me gusta Porque se ve así Estos paneles A mí me choca Luego se ve la cama Y a Mario A Mario no le gustan las camas Pero ahí está su cama Aquí está Para que se acuesten conmigo Este Pero el de El de Javi hoy Uf Sí, mira Me recuerda Cuando era tu morro, eh Muy bien, Javi Me toquen morros Ay, no Luis Javo Se carga un nivel de diseño Que digo No he visto su chamba En general Pero yo digo Ahí hay, ahí hay algo Se me da la lucecita azul Del lado De diseñador a diseñador Sí, sí, sí Eh Déjenme Le platicamos rápido a Pipo ¿Qué estamos haciendo? Estamos en un podcast, Pipo Esto está Esto va a salir en YouTube No, no, no Esto está saliendo en vivo En YouTube El lunes Que se está grabando Que se está transmitiendo Estamos grabando en la madrugada Por eso está oscuro Estamos grabando en la madrugada Y se los vamos a poner ahorita En unas horitas Ahí en YouTube A las 10 de la mañana Sí Nos esperamos a las 5 todos Sí, todos esperamos a las 5 de la mañana Y está bien chingona tu gorra Ah, no Está hermosa tu gorra, güey Oye Tu camarita Red Dragon No se ve mal, eh Pero tienes que bajarla un poquito No Güey No te burles de Pipo, güey Está hecho parro Está hecho parro Es que está hecho parro, güey A ver, pues voy a agregar a Pipo Y ya Pipo se llama Puta madre Ok, la acomodo Entonces Pipo Danos chance Que nos termine de platicar Pro Tips Luis Javo y Mar Y vamos contigo Para que nos platiques tu historia Pero a ver, chicos Pipo Palomo ¿De qué historia están hablando? Pues De Twitch Y al final Ahorita te Ahorita te Ahorita te Te damos el brief En el caso, por ejemplo De este lunes Que pasó con Con lo de Yasi Que llegaron muchas personas Y empezaron a comentar Un chorro de cosas Fue Este Así Así La verdad Fue Así No podía Ahí sí Lo tuve que pausar al juego Y era como de Espérenme Agarré el celular Y fue ¿En dónde me quedé? ¿En dónde empecé? ¿Quién llegó? Así no supe ni quién había llegado Empezaron a preguntar Y luego ellos traían Su propia conversación Entonces Fue un poquito complicado Como llevar el hilo Y eso Es lo que he visto Que pasa con muchos otros O sea Ya el chat lleva su propio hilo Y ya el streamer Ya está en otro lado O sea Ya el streamer va O sea El chat está en su En su pedo Y ya Nada Sí, exacto Sí, sí, sí Totalmente Pero pues también Es hora ¿Qué comentario va a salir random? Nosotros hemos tenido Lo que es Mi toco Un saludo para mi toco Igual fin Que de pronto tuvieron Así todo su amorío En el chat Nosotros Y se van a casar En nuestro streaming Si quieren ahorita Regresamos a las anécdotas Para que ahorita Tipo Palomo Nos cuente Como Su aventura Y ya después Retomamos Anécdotas Bart, danos tu Pro tip Que es lo que haces Para Sobrevivir La lectura del chat ¿Ah, yo? Sí, exacto No, tú El otro 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 ¿Qué hago para sobrevivir? No, no, no O sea, va Alan Y de ahí vas tú No solo yo me confundí Exacto Ok, vas, vas, vas Vas Alan Bueno Básicamente Yo ya había visto Youtubers y streamers Que hacen Pokémon Y al menos es algo Que adopté Creo que es muy normal Algo que dijo Luis Javo Este Es que yo quiero Casuar en mi canal Que el chat Tenga su propio O sea, que tenga Su propia conversación Su propio hilo Que ellos estén Haciendo lo suyo Y uno termina Estando de fondo Pero al final Cuando tenga chance De leer el chat Entonces yo lo que hago En mis streams Los empecé en Pokémon Porque vi el ejemplo Pero ya intento hacerlo En todos Es que tengo lo que es La pregunta del día Este Antes de streamear Ya sea el Nightbot O lo pongo en pantalla En un overlay Pongo la pregunta del día Hoy es Pues no sé ¿Cuál es tu Pokémon favorito? O ¿Cuál es tu juego De Zelda favorito? Y yo estoy en lo mío Completamente Ya pasa más Más seguidora Antes si era como que Contesten la pregunta del día Participen Pero ya hoy en día Es como que Ya la pregunta del día Está en la pantalla Se empiezan a agarrar Y de que Por ejemplo Si llega Este Javi O este Seala A mi canal Pues contesta ¿No? Así súper random Donde que No pues mi Pokémon favorito Es Pikachu Y Puede otra persona Estarlo viendo Y le pregunta ¿Por qué Pikachu? O no Mi favorito es este Pikachu está bien feo Pikachu no me gusta Este Empiezan a agarrar Ahí en el chat Y uno cuando ya tiene La chance Es como que Ta 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 Pues ahora sí Se da la chance De leerlo Y es como que Pues te empiezan Ya a preguntar a ti Oye ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Oye ¿Cuál es tu juego De Zelda favorito? Este Entonces Me da la oportunidad a mí De que si estoy en una parte Muy Muy concentrado Que no esté Mucha concentración En mi juego Ellos estén Leyendo en su hilo Y una vez que yo Ya tengo la chance Empiezo a agarrarme A leer Este Y me etiquetan O me dicen Oye ¿Y el tuyo? Oye ¿Qué onda? Este Y se empieza Se causa ese Ese hilo en el chat Que uno quiere Que pase Para que No para que uno Lo dejen jugar Pero para que uno No se siente como Que aplica el start O pausa el juego O detén Todo lo que estás haciendo Porque también uno sabe Que si no pelas El chat Como dijeron Es un YouTube Y no se trata de eso O sea El chat Es tu Es tu motivo De vivir O sea Si no lo pelas Adiós a los viewers Adiós a todo Entonces Ay Funado Entonces Técnicamente Pues lo que es Mi pregunta del día Y algo que también Me han dicho Streamers Oye Qué chido Que tengas la pregunta del día Yo les digo Oye pues Aquí en el Twitch No Nada está Con copyright O sea Bueno La música sí Pero dije Estas cosas Los invito todos a hacerlos O sea Porque fuera Del que cause Este hilo en el chat Yo también quiero Conocer a mis viewers O sea Quiero saber Cuál es su juego Favorito Quiero saber Cuál es su juego De Zelda favorito O sea Quiero que debatamos Sobre un tema O sea Tal vez No sé Mi juego favorito Es No sé The Legend of Link Y muchos me dicen No hombre Brothers The Wild Para siempre Que no sé qué Y pues ahí empieza La polémica Y aquí Tiene que haber debate Por qué Divulgó The Adventure of Link Pero bueno No es mi favorito ¿Verdad? O sea Punté un ejemplo No, no No me funé Por eso Dicen Pero Por favor Pero Básicamente Solo es muy frustrante No lo odio Solo es muy frustrante Y quiero aclarar Para que nadie me odie Dice Quiero aclararlo Para que nadie Me odie Lo que esté Escuchando esto Ok Entonces Básicamente Eso es la pregunta Del día A mí fue lo que Me ayudó mucho Y como dicen También El conseguir A gente Que esté Contigo Por ejemplo Si le digo Oye Te puedes pasar A mi canal En lo que yo juego Pues tú Tú puedes leer El chat O tú puedes decirme Que dicen Hace un parote Enorme Pero xenomenoide Lee Pero lee mal Lee Pero lee mal Amén Eso está grabado En nuestras venas Como mi consejo Podría ser como que Tratar Siempre tener Un tema de conversación Ya preparado antes O saber De qué quieres platicar Y si el chat Te da su propio tema Métete O sea No 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 lo cambies de tema Solo por decir Que miren Ahorita lo que está pasando En el juego O sea No O sea Olvida Olvida hablar del juego Pero métete en la conversación Porque eso es lo que va a hacer Que se cause más Más conversación Más chat Más polémica Y todo Entonces Uno a veces dice Es que Olvida lo que están haciendo En el teatro Miren O sea Gané Es como que X tú O sea Nadie importa El stream ya no es tuyo Es del Ajá Exactamente Es nuestro Exactamente No ha pasado No ha pasado Entonces pues esa es la parte Que a mí me ha ayudado Y pues que siempre digo De que No es una idea mía No la inventé yo Y si alguien la quiere adoptar A mí me ayudó mucho Anota eso Mario De hecho De hecho Cuando yo fui a su streaming Y a eso Dije Ah eso estaría chido También ponerlo No sé cómo Ya Ya Alan Alan nos dijo Igual lo que iba a meter Pero es como No sé Todavía lo sigo pensando Yo siempre Porque si he visto Varias personas Que hacen eso Entonces Ahora En Facebook Yo lo tenía así O sea Yo ponía en la descripción Esta es la pregunta del día ¿Qué serie es la que viste? ¿Cuál es la última serie que viste? ¿Cuál es? O sea Y me han preguntado O sea Los que venían de Facebook Me dicen Este Oye Ya no has hecho De la pregunta del día Y yo Es que Nadie la pelaba Entonces Nadie me contaba nada Y ahorita ya Cuando llegan es Pregúntame lo más random Que se te ocurra Generalmente es como Sobre mí Pero O sea Cuando llegaron los de Jesse Y ya Era de ¿Cuántos naranjas Caben en un pantalón? Y yo Rayos Yo estuve ahí Si es cierto Y tú Y si nos ponemos Un poco Calientes Algo así Depende Sí O sea Empecé A transformar La pregunta Y también me preguntaron ¿Cuál es la gravedad De Júpiter? Y yo Segundo está arriba de 10 Porque es muy grande Las preguntas más random 3.826 Llaman mal la atención ¿No? Sí Entonces Ya de repente Ya empiezan a haber Como una conversación ¿No? O sea Alrededor de Y se empezaron a platicar Sobre las naranjas Y los pantalones Y fue como Ok Sigan ahí el chat Y yo voy a seguir jugando Ahora Presentamos A nuestro Queridísimo Y especial Pipo Palomo Pipo Palomo Aquí está Pipo Palomo Está aquí Pipo Pipo Puedes contarnos Yo lo voy a hacer ya Puedes contarnos un poco De De cómo llegaste a Twitch ¿Y cuánto tiempo? Creo que Creo que has eso Creo que Eres medio ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Me está fusionando con Lalo Fusion Y yo no puedo No, pero estoy del otro lado Yo estoy En mi pantalla Ya estoy con Lalo Del otro lado No, para el otro lado David Digo Para el otro lado Pipo Pipo para el otro lado Ahí está Para el otro lado No, para el otro lado Ahí está Fusion Lo logramos Lo logramos Ya salió Ya salió un Yo te veo igual Se hallo ahí gordo Porque lo hicieron Así como uno acá Y otro acá Es que Ya cuando lo vean en YouTube Verán quién sí lo logró Ya verán en YouTube Cómo logró Va a ser sorpresa Y a los que nos estén viendo Y además les gusta dibujar Dibujen lo que Lo que salió de esa fusión Exacto Entre xenomenoide Y un Pipo Paloma Y la cara de Mario Un Pipo Paloma Es de que O no Es de que pase Bueno Pipo Paloma Cuéntanos Cuéntanos Cómo llegaste aquí Según yo No llevas tanto tiempo Pero Cuéntanos Cuéntanos un poco Pues fíjate que yo Di el brinco Por Eduardo O sea Yo tenía Siempre De pasarme a Twitch Yo vengo de Facebook Y pues La verdad Ya Llegué a tener 90 Personas viéndome Pero el problema Es que no platicaba Nadie Y yo preguntaba Te cuenta Qué hicieron Qué les gusta hacer Y no sé qué Nadie te contesta Y como que te 90 zombies Ajá No sé si sean bots O algo Pero sí Te sentía solo Dejé Dejé de Ajá Dejé de De hacer stream Porque también un amigo Con él Hacía Colaboración Pero también Él como Se embarazó Su novia Güey Ah Y ya Ya están saliendo Los trapitos Los trapitos Los del simi Los del simi Están baratos Protejan Me han dicho Una pinche bolsa Del Walmart Aunque sea No Ya no dan Ya no dan Ya no hay bolsas Ya no dan bolsas Ya no dan bolsas No güey Cuántos más Morena Cuántos más La bolsa de pan La del negrito Güey La envoltura del negrito Nito Nito La del Nito Cierto La del Nito Sí cierto Pero y cómo empezaste a streamear ¿Quién te dijo Voy a empezar a streamear en film? O sea ¿Cómo te nació streamear? Pues eso De hecho Ajá O sea Por él Por mi amigo Porque yo Haz de cuenta que yo jugaba PUBG PUBG Lite Eso es de computadora Y lo conocí en un En una partida Y escuchaba así como Hablando con alguien Y yo ¿Qué pedo no? O sea Me quedé como sacado de onda Y yo streameaba Pero en Nono En nono Live O esa madre Ajá Pero en el celular Igual tenía un chingo De views O sea Views Y te ven como Ciento y tantos Y la chingada Pero pues Por un pito celular O sea No practicaba Porque ni me escuchaban bien Y no te ven Y nada No tienes esa Conexión con tu Con tus viewers Entonces Lo dejé también eso Y después lo conocí a él Y vi que lo hacía En Nonoline O sea lo hacía ahí Con su cámara Él tenía su compu Yo no tenía computadora Tenía un laptop Y ya de repente Ajá De repente Compré mi computadora Y empecé a hacerlo La PC Master Race Ajá Ahora sí que empecé A primear en En Facebook Más que nada Y pues ahí todo comenzó Con Yo tenía ganas O sea Yo creo que todo el mundo Ha tenido ganas de Quiero hacer esto Quiero hacer streamer Quiero hacer youtuber Lo que sea Tik Tok Que lo que es chingado Que no les gusta Pero como que Como que cuando Conoces un amigo O alguien Que lo hace Te motiva Más que nada Es más fácil Entonces Ajá Entonces como todos ustedes Se exprimen Y que tú se alter Que Mario Empecé a conocerlos Y dije Me da más ganas De seguir reprimiendo Y seguir colaborando La verdad Exacto Es una motivación Tus amigos Ajá Exactamente Porque el día que Ustedes dejen de hacer Yo voy a dejar de hacer Ok ya Ya dijeron Pipo Palomo Con un millón de suscriptores Si ese novenoide se va Él también se va Él se va Exacto Así que apoyen Tendría que tener Una comunidad Muy grande Que me apoye Para que me quede Porque ahorita Me ven ustedes Uno que otro llega Hasta ahí Pero Yo creo que Sí necesitaría O sea De ustedes Me estoy apoyando Para yo seguir aquí Con Twitch Mira Ahora te pasamos El cheque El este El corazón El corazóncito Ay perdón Muchas gracias Por la musiquita ¿Hacia dónde es? Ah estoy bien estúpido Ahí está El callejito De mi corazóncito Exacto Perfecto Voy a hacer así Mi manzanita Toda bien Ok Bueno está bien Y es que uno Uno llega A como a pensar Yo lo llegué a pensar Y yo decía Es que yo no siento Que tenga el carisma O sea tú ves Otros streamers Y es como Es que tienen Así un carisma Increíble Y acoge al público Y todo Y tú eres como de Pero yo O sea yo no Yo no Como no O sea yo no tengo Esa forma de ser Esa no es mi forma de ser O sea yo soy Que también es algo Que se va practicando ¿No? Sí O sea a lo mejor No llegas a una chispa Tipo Adal Ramones Digo porque aquí Habíamos puros contemporáneos Sí Puros contemporáneos O bueno La mayoría La mayoría No voy a intentar Hablar de alguien Los cabis estamos De hecho justamente Los cabis están aquí Pero a lo mejor Este Encuentras como Tu propia voz ¿No? Con el tiempo O sea a lo mejor Yo no soy de los que Están en chinga Leyendo Pero a lo mejor Mi mood Es otro Y a lo mejor Manteniendo un este Un estándar Incluso hasta de voz Como más De narración Como de No si Entonces Ahora le voy a partir La cara Yo sigo Gente que habla así Es como Es que yo lo veo Porque me gusta Lo que hace Y me mama Su pinche voz De locutor Así Me necesita su voz De repente Es un orgasmo Cada vez que lo escucho O sea Encuentras como Aquello que te hace único ¿Tiene voz de Aguardiente Aguardiente Como el diablito Como el diablito Ándale Hablando todavía De personajes contemporáneos Aquí de la media El diablito Te fuiste muy abajo Ok Está bien Sí que iba a decir Iba a decir algo Luis ¿No? Algo iba a decir Alguien Sí No Luis Luis Estaba diciendo algo ¿No Luis? No O sea No Nada más eso Que Pues Uno va encontrando Como su manera De estar con las personas Y todo eso Yo Pues sí Les digo Que yo O sea Yo decía Yo no tengo la simpatía Como para hacer Ese tipo de cosas Y creo que eso Es lo que siempre Me estuvo deteniendo Pero dije al final Pues voy a hacerlo Ya Ni modo Lo voy a hacer Y pues Que salga lo que tenga que salir Y pues Estoy creciendo Estoy creciendo Y estoy feliz Estoy agradecido Con todas las personas Que me siguen Y por eso Pues O sea Les quiero Regresar Como mi amor Expresárselos Y todo eso O sea Yo No me gustan Los juegos de terror Por ejemplo Pero pues Ahí me ponen A jugar Juegos de terror Se quedó solo Se quedó solo Y también Y también Nuestro 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 También es bien Miedo Luego Llego Y le doy una Red Y lo espanto Y como El pinche Fantasma Estaba Así En los nervios Era Es que les gusta O sea A mis viewers Les gusta Verme espantar Es bien divertido Verte espantar Saberlo sufrir Es un Es una de las máximas Del streaming Si la gente Te ve sufrir Se está divirtiendo Exacto Por ejemplo Volviendo un poquito Al stream De dibujo Estaban ahí Más que nada Para ver el logro Y ver todo el camino De sufrimiento Que lo llevaba A cumplir Pues sí Pero ahí andábamos Ahí andábamos Sí es cierto De hecho Retomando Retomando Un poquito Eso que dijo Luis De Ay es que yo Mi carisma O mi voz Está reculera O No sé O sea Como es como Puta Luego no se me ocurre Que hablar O cualquiera De esas cosas Uno de los consejos Y como Pensamiento De vida De este streamer Que sigo Que ya es un gran amigo mío Ya o sea Ya tenemos cuatro años Conociéndonos Y es como Ya hablamos de todo Y no solamente Esas cosas de streaming Y así Él como Uno de sus pensamientos De vida Y Eso se lo enseñó Su maestro De karate Y Más o menos Traducido a español Sería como Sé agresivamente Tú mismo Y Así la gente A la que le moleste Se va a ir Y a la gente Que realmente Conecte contigo Se va a quedar Y Obviamente También Vas a conectar Realmente Con esas personas Y esas personas Te van a entender Te van a querer Por lo que eres Entonces Eso es como Si dices Puta ¿Para qué voy a Fijir ser Charismático O chistoso O que sea Simplemente Tratar de ser Tú mismo Hasta agresivamente O sea Es como A mí no Ya ves Mario Sea agresivamente Furro No es por nada Yo soy Yo en el stream Si me dejo ir Yo no me guardo Tala Exacto Exacto Y O sea Solamente es como Trata de ser tú mismo Y La gente A la que le gusta Tu personalidad Y tu Carisma Y Tu forma de ser Tu forma de hablar Se va a quedar La gente Que no No te va No va a estar Ahí contigo Exacto Y va a ser como Ah Bueno Sino que realmente Vas a tener Gente Exacto Y lo que dijo Tipo Palomo La neta O sea Y no esperes Caerle bien a todos Porque no pasa O sea No va a pasar nunca En la vida Alguien más Le vas a caer mal De modo También esto O sea Ahí se queda Aprender a lidiar Con las personas Que no Que andan ahí Como robando Atención Este Pues ustedes Estaban hablando Hace rato En otro stream De otra persona Ah Si cierto Yo no he tenido Ese infortunio De tener personas Que estén hablando Cosas malas Pero las he visto En otros streams Y El cómo actúan Las personas Ante esas situaciones También es importante O sea Es como de Te baneo No porque Dijiste algo Porque insultaste Oye Pero es que Así hablo Oye Lo insultaste O sea Hiciste algo Pues que está mal O sea Hay que aprender También a A tratar De lidiar Con ese tipo De cosas Con esas situaciones Si exactamente O sea Yo creo que Algo muy importante De streamear En realidad Bueno Primero que nada Es Que es lo que nos Hacen nosotros Al stream Diferente de Youtube Y Mucho es la interacción Pero también Aquí es que hay Otro nivel De autenticidad O sea Cuando alguien Viene a ver Un streamer Es otro nivel De lo que uno espera Uno espera Que tú seas tú mismo Justo bajo la filosofía No, no No le vas a caer A todo el mundo bien O sea A mí me queda claro Yo me acuerdo Que Wolfy Creo que era O no me acuerdo Creo que si era Wolfy o Bitoko En el viernes De monas chinas Normalmente Pues yo pongo Juegos de anime Y muchos están Subidos de tono Y obviamente Pues no son para todos Es parte del tema O sea Oh dios No espero que La gente diga Ah no manches Le está disparando A monas chinas Con una pistolita De amor No No espero que eso Le guste a todo el mundo Y literal Sí Y yo me acuerdo Que cuando fue Ese stream Dijeron Es que este juego No me gusta Y dije Wolfy no es por mala onda Si no te late Puedes venir otro día A ver a los demás Jugar Ahorita este Pues es obvio Que este no es un juego Para ti Y es No, no tiene nada De malo Y si yo fuera tu padre Tampoco te dejaría ver Y si yo fuera tu padre Te prohibiría ver Ese streamer Dice No, pero Yo me diría Ese stream Tú no Exacto Y bueno De hecho Quería aprovechar Ahorita Para hacerles una pregunta A todos ustedes Porque Con este nivel De autenticidad Y que Como dijimos De que luego Mucha gente quiere Vernos sufrir ¿Cuál ha sido El peor deslizo El peor Así el momento Que se es china Ahora sí La cagué Cañón Que les haya pasado En un en vivo En un stream Ya sea que Algún fallo técnico Que hayan dicho Algo malo Que hayan hecho Algo así que En chino ¿Qué pedo? ¿Cómo es que pasó Esto? ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? Si lo dije Lo pensé Exacto A ver Creo que Alan Sufrió mucho Creo que él quiere Comenzar a contarlo Creo que lo tiene fresco Alan Básicamente Bueno ¿A qué te refieres Exactamente con la pregunta? Para saber si estoy pensando En la pregunta Ya va Va a sacar los trapitos De alcohol Lo que tú quieras Sácalo Sácalo ¿Quieres sus fotos Del hombre araña? Exacto Básicamente Pues uno está emocionado Ya tiene sus intercambios Por fin soy afiliado Este Y lo comenté anteriormente Pues yo tengo un intercambio Del que pueden abusar Este Que es Que me piden un shot Mis vivos Me pueden pedir Que me eche un shot Y yo les digo Mira tengo esto 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 Tengo tequila Tengo ron Tengo gota Etcétera Escojan Si lo hago Es porque No me No me puede afectar Si me llega a afectar Pues lo quito O pues Ahí veo como le hago ¿No? O pues ya Ni modo Ya veo como le hago ¿No? Pero el problema Es que Yo al empezar Con mis intercambios Yo le digo intercambios ¿No? Pero lo que pueden hacer Con los puntos de mi canal ¿No? El problema es que Uno no sabe Al principio Pues yo estaba todo emocionado Y hey Todos vengan a mi canal Ya tengo Ya tengo esta novedad Por sorpresa El señorito se le olvidó Poner un Un límite Un 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 cooldown Un cooldown Un precio Me agarraron Un tipo Machín O sea Me agarraron Machín Y todos aprovecharon Y como no sabía En cuánto ponerlas Vaya Uno no sabe En cuánto poner la moneda La equivalencia ¿Cuánto vale? Uf Palomo Los puse Relativamente Baratos Y Y no es pedo No No es broma Que ese stream Me hicieron echarme 15 shots Y Terminando el stream Vomité El día siguiente Andaba muy mal No hice stream Como en el Julian Fest El Julian Fest Así son Terminamos vomitando Y Con cruda Hasta morir Wow Yo Yo te entiendo Muchísimo Man Porque Antes de que Pipo les comiente La tortura Eso Eso me pasó A mí El primer día Que puse ejercicio Hice 140 Lagartijas Por estos perros Porque Yo no estuve Fue Mario Fue Mario A mí me han dicho Que le suba Y no consideré Que fueran a tener Tantos puntos Los puse barato Sin límite Y pum Lagartijas Pum Lagartijas Pum Lagartijas Pum Lagartijas Sin límite De tiempo Entonces Estos perros Me empezaron a Aventar 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 Y justo Le pasó Eso Pipo Palomo El otro día Con razón No se hace Con razón No se hace Hizo todos los streams Yo creí que Es tu culpa Mario Es la culpa De Mario Tú eres el malo Además Hubo sentadillas Papá Quiero que tengas Debra Sabrosote Gracias A ver Tipo Cuéntanos ¿Cuál es esta experiencia? Cuéntanos ¿A quién decapitaste? ¿Por qué lo tienes ahí? Es un trofeo De cacería Tengo Y ese pasado Creo que el primer día Lunes Pues tampoco Lo puse límite Uso cinco minutos Y Lo cargaba La tuve que usar Creo que Bueno De hecho Eran como una hora Usándola Y esta madre Te da calor Eso es mayor Eran de cinco minutos Y les puso De mil La recompensa No Pero no consideró Que yo Y Kevin Teníamos un Madral de puntos Como diez mil Que no tenía el límite Y fue como de Toma 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 Yo tengo un chorro De puntos de él Que no he usado O sea Creo que podría ponerlo Otra hora Yo Fácil No pero ya Aprendió 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 De eso ¿Verdad Pipo? Qué horrible Y la otra En Facebook Hice un stream Con el audio Todo completo Seis horas Con el audio Eh Emoteado No Nadie me dijo Nada Pero a la gente Le gustaba Oye Estás muteado Cabrón No A ver A ver Déjenme revisar ¿Estamos teniendo audio? Sí Estamos teniendo audio No manches Bueno chicos Vamos a volver a empezar Los mismos chistes Me ha pasado Me ha pasado Pero sí me avisan A los 5 minutos Sí me avisa alguien Sí pero Pipo Pues La gente de Facebook Es rara Y no le dijeron nada Las todas las personas Todas calladas Sí exacto Es que respetaban Su streaming Y por eso dijeron No pues no hay que Concentrarlo Está concentrado Pues alguno de hablar Está concentrado Hay que dejarlo Concentrado Exacto O es mudo Y nos vamos a ofender Es como Oye ya habla Ya habla Y es como Es mudo Y además Sin cámara No te das cuenta Entonces estás jugando Y está el gameplay Y la gente Está con sus papitas Y por 6 horas Ahí jugando Y a ti Luis Pues No yo Creo que afortunadamente No he tenido así Un desliz Gacho O sea Más bien Aún Sí aún Yo creo que En algún momento va a pasar Yo lo único que podría decir Es que yo Le prometí a mis amigos Algo cuando llegara El afiliado Y me están diciendo A cada rato ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Qué es un stream De 24 horas? Según yo Habían sido 12 Revisé el chat Sí prometí 24 Así que Tengo que planearlo bien Porque pues obviamente Pues la comida Este El baño El baño Sobre todo El baño Tiempos de descanso Porque también estar sentado Está a la verga ¿Juegas parado? ¿Juegas parado? Que no me molesta Por ejemplo Que me ponen así A cada rato Hacer ejercicio Entonces eso no Por eso no le he subido El costo O sea A mí me gusta Hacer ejercicio Por eso no le he subido El costo Sí me han dicho Súbele el costo Y es como de Pues está bien O sea A mí me gusta Y me dicen Pues por qué Este A mí que me digan Que le sube el costo Exacto Sí, a él es el que más odia El ejercicio Sí, entonces Yo no tengo ningún problema Con eso Y estoy feliz La verdad Con Con tu comunidad Y estoy preparando El 24 horas De hecho Estaba pensando Hacerlo el próximo viernes Aquí en exclusiva En fenomenoide ¿Cuándo lo vas a hacer? Y si no Vayan a decirle ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a hacerlo? Moléstalo Vayan a su fecha A molestarlo Ya lo escuché en fenomenoide Ya lo escuché en fenomenoide Sí, ya todos me están diciendo Creo que lo más importante También es No cerrar tus círculos O sea No Cerrarte Porque Ahorita Estoy Ahorita con ustedes Pero por ejemplo Ayer andaba jugando Con otro grupo de streamers Con el que Con el que Un amigo Me presentó Con ellos Y está por ejemplo Mi amigo Que les decía Que juega League of Legends Super mal Pero pues ya está Ya está jugando Minecraft Ya le está cambiando El juego también Pero este También está Estoy con Con su grupito De amigos también Entonces Como que Abrirse Con otras personas Es Parte del crecimiento ¿No? Sí, totalmente Y luego nunca se sabe Cuando vas a conocer A alguien padre Déjenme Les cuento la historia De cómo es que Conocen a Yassi Yass Yassi Yassi Ajá ¿Cómo conocí a tu madre? O sea Porque todos Todos aquí Conocemos a Yassi Yassi Pero nadie sabe De dónde salió Yassi Yassi O sea que Todas la conocemos Yo Que esperamos Tenerla por acá Pronto Yassi Yassi Si ves esto En un ceno show Estaría chido Directa Indirectamente Fue así como Yassi Conócenos Acá O sea De invitación Así como que Nuestra primera interacción Como grande Fue ¿Jugando? ¿Gartic Pong? Ajá No lo sé Creo que sí Empezamos a conocerla mucho ¿No? Sí De Gartic De Gartic Sí A penitas Ahí les va Cómo la conocí Hay un grupo Hay un Hay un canal de Twitch Que se llama Nintenderos Que es el único canal De Nintendo En español Es el canal Tal que Javi Y yo No soportamos Por su clickbait Sí Probablemente Probablemente Pero es el único Que apoya directamente Nintendo O sea Nintendo Eso sí Los autoriza A su contenido O sea Ellos sí tienen Autorización Directa El clickbait El clickbait es autorizado Por Ninte Hijos de Sí 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 O sea Bueno Terminó Deja Terminó Estaba Estaba viendo A Nintenderos Jugar Wind Waker Y acabó Y acabó Y le hicieron Read A un No sé Quién Ahí si no No me preguntes Quién Y en el chat Estábamos hablando Y yo puse A mi emotito De lobito Porque ya fue Un canal chiquito Entonces ya no estaba El chat así Como pinches loco Este Puse mi lobito Que le hizo a cada vid Y Y alguien en el chat Me comentó Ay qué bonito Está tu lobito ¿No? Y ya le dije Ah sí Es mi emote Y fue como Ay está muy padre Mira yo tengo Este lobito De Twilight Princess Y me puso El lobito De Twilight Princess Ok Y fue como de Wow Está muy padre Entonces lo piqué Y Me llevó al canal De Marquez Este Eran sus emotes Y Marquez Estaba hosteando Un chico Que se llama Daru Bay Que Es un Streamer argentino Que es locutor de radio Y habla bien chino Y lo estaba hosteando En ese momento Y fue como Oh mira Suena padre Entonces le piqué A Daru Bay Y Estaba streameando ¿No? Jugando Algún juego difícil Plata Él juega mucho Plataformero Y sufre un montón Lo que es muy malo ¿No? Pero es muy entretenido Habla muy padre Tiene una interacción Padre con el chat Y así Y Entre ese chat De Daru Bay Estaba Jazz y Jazz O sea Ella está como En los En los viewers Seguidos de Jazz y Jazz Hay un montón Aminoácida esencial Viene de ahí Viene de ahí Ah sí También ubico A la oleana De estar viendo A Wind Waker Que ya no es oleana Ahora es Grencho Ah ok Grencho Tiene emotes Ni es importante Ni nada Pero Los emotes Funcionarían Si entramos A esos canales Como fenomenoide No Es lo que yo Quiero hacer Sí No Acá la cosa Es que No comentó Marquez Sino Un vato Que era suscriptor Y tenía el lobito Lo contactó Y me fui a un canal Y me fui a un canal Brincando así raro Hasta que llegué a un lugar Y hice interacción Exacto Bien raro Ya nos llevamos Con un montón de gente De daro Brujita Este Place No sé si por ahí También es de daro Creo que si les Un montón de gente Del stream de daro Que fue saliendo Y Pues ya Así como Sacamos un círculo Así enorme Ando hasta la verga Por ejemplo Bueno A ver Adiós 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 Exacto A ver Ya Listo Pueden decir Roserías Amigos Ya Igual Estaba viendo Una chica Que se llama Pares Bella Y le hizo Rey de Ando Y fue como Oye este chico Tiene como Tomonda Y ahorita Ya lo vemos En nuestros canales Y nos llevamos Y con él Jugamos Entonces es como Puede llegar De donde sea Amistad Y Si no estuviéramos Streaming Y estuviéramos Ahí en nuestras casas Todos amargados Lo más que tendríamos Sería Discord Ni siquiera tendríamos Discord Quizás Porque Yo conocí Discord Gracias a este mundo De streaming Y a ustedes Lo traje a Discord Por este mundo De streaming Si de hecho Y como les insistí De que bajara Discord Entonces igual Hoy le avisé A Luis Javo Vía Discord De donde estamos Entonces Imagínense Como todas Estas cosas Nos hicieron Meter al mundo De streaming Tengo que darte Tu Tengo que asignarte Tu rol Por cierto ¿Qué pensaba yo De Ando De los que conoces Que los conocías Como de De antes ¿No? Ando Tenemos Conciéndolo Veinte días O sea ¿Cómo nos llevamos ya? Guau Guau Eso es lo bonito De esto ¿No? Sí Ando Ando andaba Con quince viewers Ocho viewers Cuando nos llevaron A la red de París Y Allá lo subimos Como a setenta De que ahí nos tienes Y llevamos gente Andamos gente O sea Entre todos nosotros Nos hemos estado Haciendo crecer Y comunidad Y así Está bien padre Porque Ya te encuentras Un montón de conocidos Eso está padre ¿Ando es tu suscriptor? ¿Se sigue así como suscriptor? ¿Ando? Creo que no No estoy seguro Es que Yo tengo dos suscriptores Es uno mi hermano Y otro Ando Yo dije Que próximamente Ando estás invitado También a hacer un show No Puede que Le hayan regalado La suscripción Porque eso ha pasado O sea A mí me ha pasado De que estoy viendo Estoy viendo otro streamer Y de repente Me cae Estuve suscrito Con Chaka Panda Como un mes Dos meses creo Y yo así de Yo Ok Gracias Gracias Bienvenido Y es que Justo Justo ver a otros streamers Comentarles O sea No encerrarte tú En tu propio stream Creo que es Una de las cosas Más importantes Yo este Este lunes Que estaba haciendo Mi directo Que termina A las 4 de la mañana Me llegó Una chica De la India Que conocí a través De un streamer Croato Al que sigo Desde hace mucho Que habla Este stream en inglés Pero este Esta chica O sea Yo estoy siempre Escribiendo con él Y pues Llegó conmigo Y pues ahí Ahí me tienen Hablando en inglés Con una chica De la India Que está padre O a veces Con otro chico De Brasil Y está Como O sea Muy padre Y son personas Que conocí a través De otro stream En el que estoy comentando En el que estoy viendo Porque me gusta mucho La comunidad Y todo eso Y pues así Se hace uno Como más grande Y se da a conocer Y todo eso Y a veces Luego por los horarios No puedes O sea Ya si me decías ¿Qué día vas a hacer El 24 horas Para poder yo Llegarte a hacer el raid? Y yo le digo Este Todavía lo estoy planeando Todavía lo estoy planeando Y el lunes Que me la seguí Así muy larga Que ella llegó Con su raid Fue como Ok Wow Este Eso era lo que significaba Su raid Que no es una streamer Gigantesca Pero pues sí Tiene bastante Bastantes seguidores ¿No? Entonces Se siente como La presión Y ella Recuerdo que estaba hablando Como abordarlo ¿No? Como abordar un raid También Sí Es todo un relajo Porque a veces Llegan en el peor momento ¿Verdad baby? Sí Sí Y recuerdo Que ya sí Justo unos días Antes Me estaba contando En su stream De como a ella Le llegó Un raid así Masivo De un streamer Gigantesco Así que Que fueran como 700 personas Que obviamente No se quedan Las 700 personas Pero que De cierta Hay varias Personas que se quedan Que de repente No y de unos 700 De menos Unos 20 Sí ¿No? Sí o sea Unos cuantos O sea de los 20 Que me trajo Y así Y así se quedaron Como 5 personas Y yo Feliz con ellos En el stream También O sea yo les digo Y también les digo O sea yo Estremeo casi El mismo tiempo Que Yassi No O sea si tú Quieres ver a Yassi Vete con Yassi No te preocupes Por mí O sea muchas gracias Por tu follow Si te pasas Para que saludar Muchas gracias Pero Vete allá O sea si Vete con quien tú quieres No No te voy a A retener O sea No eres mío No eres mi propiedad Sí no y antes En fenomenoide Era ese pedo De que fenomenoide Streameaba Veía a Eddie Wolf Este Apagaba stream Se iba a mimir Y al siguiente día Ahorita ya también Es un tema Más interesante Sí Porque todo el tiempo Está alguien Y hay alguien Que ya te interesa ver Por ejemplo Ahorita ya este Incluso hasta es gracioso De repente Llegar no sé Al stream de A mí no Y estar así Como en tu pedo Y de repente Pum Llega a Eddie Wolf Que nos pasó en la semana Y es como de Ah mira Aquí está Mario Me ha pasado con Shaka Por ejemplo Eddie Con Shaka Me ha pasado Que Shaka estaba jugando Llegué yo Y de repente Apareció a Eddie En los comentarios Hola Luis Hola Ajá Sí O sea Es una sensación Chistosa Porque es como Como que vas a una peda Wey Vas a una peda Exacto Y encuentras a tu brother En la peda Y es Ah no mames Que hace Y ya Te emocionas Como dos Como dos amigas Que es como de Y ya corres a abrazarlos Se abrazan Y todo Y el de la fiesta Dice Oigan Pues mi amigo Wey Síganlo Exacto Me pasó Me pasó Justo ahorita Que me sacó Luis el tema Yo soy moderador De Shaka Panda Entonces yo a veces Estoy nada más Como lurkeando Leyendo el chat A veces no estoy Como participando Estoy bien moderando El chat O sea Estoy así Haciendo mi chamba Perdón Lalo Perdón Ya que David No la hace Este Y en eso Vi que estaba Hablando Luis Y fue como Ah caray Mira Luis Hola ¿Cómo estás? ¿No? Y Luis así Y como que Shaka Fue como Ah se conocen Y yo de Shaka Fue el amigo Que fue a la fiesta Contigo en San Francisco Y fue como de No manches ¿Cómo estás Luis? Y así Se puso como más A interactuar directamente Con Luis Porque Pues obviamente No le había entrado Como el Este Luis Este Luis ¿No? O sea Es como Estuvimos ahí Unos ratos Te lo vienes a encontrar Sí De un par de horas Que estuvimos en una fiesta Sí Total Totalmente Está como bien padre Eso de como Interacción Y te puedes encontrar así Nadie O sea Yo me he encontrado A gente bien Así No sé Con tu Encontrarme a Mario En No sé El stream del Rubius Con tu decir ¿No? Así que Que dices Ni te lo presenté Ni te lo enseñé Era Mario En el stream de Rubius O sea Bueno O sea Fue un rayito Ahí como Mario que es 23 En otro stream Yo he visto Yo he visto Así que Hemos estado Y Belbar Con un emoji Es como Te vi Estás viendo al Rubius Exacto Es como Ahí estás Porque te sale Así el nombrecito Y dices Ah Yo te vi Perro O cosas así Que dices Ah mira No me encontré El whatsapp Pero andas aquí Perro Dice Ajá Dándole más barro Este culero En cualquier stream En donde sea De pronto te encuentras Alguien Y dices Ábrale Yo te conozco Acá de otro lado Y ni siquiera Te conocía De este lado De los streamers Entonces hasta luego Cuando el streamer Ve que dice Ah se conocen Y es como Ah si nos conocemos Por tal lugar Se hace como Ahí un círculo Y se va Se va creciendo Una red así Increíble Que se va tejiendo Y extendiendo Y extendiendo Exacto Y nos saquía todos O sea Aquí estamos Nosotros Todos así De la nada Salimos para estar juntos Y eso Eso es lo padre Eso es lo padre La neta Es lo mejor que lo podías Bueno entonces David No sé No sé si quieres ir cerrando Con algún tema ya Para Sí es lo que Justo lo que te iba a preguntar ¿Cuánto tiempo llevábamos? Yo creo que ya llevamos Como 10 horas Sí exacto A lo mejor seguimos Si quieres seguir platicando Offline Estaría chido Ajá Pero pues hay que ir cerrando Este pedo Entonces no sé más bien Sí pues llevamos Una hora Una hora veinte No sé si quieren Una hora veinte Sí una hora veinte Tipo Palomo Quiere 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 dar un consejo A ver Dalo 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 Tipo Palomo Use ropa limpia Rasúrense A mí ya sé que me va a decir Rasúrense Oíste Oíste Mario ¿Por qué? Rasúrense Y más importante En vivo En stream Ahora sí pues Es que mira Todos tienen barro El día que ya digan La pandemia se acabó Estaría chido Que ese nomenoide Celebrara Con una rasurada En vivo de Mario Sí Estaría bien Jalaría gente Jalaría gente Sobre todo A todas tus fans Ya voy a salir Agarren a sus hijas Britney loca Así Mario No puedo creer Que vamos a regresar Entonces Las cejas Las cejas Las pestañas Para entonces Mario Va a aparecer De Sissi Top Sí exacto Bueno ¿Cuál era tu tip? Ese era el Rasúrense No 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 Que te la lavas Que se la laven ¿No? Lávensela bien Por favor Por higiene amigos Creo que Nos puede ayudar mucho Más a ¿Cómo se llama? A conectar con nuestros viewers O sea Va a sonar así como de Wey Pero Hagan TikToks Yo sé que Le he dicho a Eddy Que vamos a hacer TikToks Porque pues Yo creo que Conectar Ya sé Mario Pero ya tenemos la cuenta Estoy guardando Todos los gritos Así de Fasmofobia Aunque suban Cosas que No tengan views Vamos a ir Van a ir viendo Como que Qué es lo que pega Qué puedo subir No pero sí Sí es cierto Lo que dice Pablo Pablo Paloma Yo en una semana Pablo Paloma En una semana Subí videos Que me robé De ahí wey En una semana Llega a los 1200 wey 1200 wey Podríamos Trabajar otras redes sociales Es muy útil Podríamos poner los clips Que bueno En TikTok no hay robo Hay resignificación Del mismo concepto Sí exacto Sí Es que lo pasan Las reacciones Que es como Tu video al lado de otro Entonces ya no está tan Robo Y sí O sea A primera vez se crea interacción Te puedes llevar gente De allá A traerlo Exacto Es como Ah este wey tiene cagado Quiero ver qué hace Y ya te sigue Tengo que hacerlo Exacto Yo seguía un gordito Que no tenía Ay mi gordito Y empezó a hacer TikTok Así Ajá Y ahorita ya es Bueno le tiene la palomita La afiliado Ok La afiliado Bueno no La palomita La afiliado Lo queríamos nosotros No afiliado A nosotros Es partner Ok Ya es partner En tan solo Cometes Por usar TikTok Ahí está Y solamente tuve que comprar Puras cosas Gucci Y ya Y así Y subimos a TikTok Y listo Solamente tuve que invertir En 10 millones de bots Sí Y listo Pues Ya Ok Pero sí Yo creo que sí O sea lo que dice Pipo Sí es Moverse más en otras redes sociales Para jalarlos a A otro lado Es lo que le nos falla mucho Si ya lo hizo el matador Y Goku Sí Matador Y Goku Sí Bueno yo que estoy aquí Los fenomenoides en YouTube Ya empezaron por una red social Eso está bien Está bien Exacto ya Vamos por ti TikTok Y Instagram Y esas cosas de chavos Sí Vamos a tener que hacer Los bailes chistosos O sea te va No quieren Quieren ver a bailar Los fenomenoides chistosos Pues lo van a tener Lo van a tener No sé si es lo que quieren Pero es lo que merecen Es lo que merecen Exacto Ok está bien Pues bueno No sé si te quieren ir cerrando Con algo ya Para ir cerrando Este Con otro consejo Algo más que quieran compartir Sí exacto Algo quieran compartir Un último Un último chiquito Sí Jueguen lo que Quieran jugar No jueguen lo que es popular Ok Ok Lo que te gusta Porque Si juegas un juego Que está siendo popular Se va a notar Que lo estás jugando Como porque sí Y va a ser muy diferente A si estás jugando No sé Por ejemplo Yo Ocarina of Time O Meioas Mask Que son de mis juegos favoritos O sea El amor que le vaya A ese juego Y a ese stream Va a ser completamente Diferente A un juego Que sea Bueno es popular Pero Trae views Entonces pues bueno A ver A ver que va a salir Entonces es como No sé Me dio mucha risa Algo que dijo Alan al principio Este Que es chef Y así Y yo hago streams Cocinando Y Soy de informática Exacto Sí Completamente al revés Ajá Entonces Ahora sí Quiere streamear Lo que quieras streamear Y lo que te haga feliz Y ya Nada Exacto Sí Sean auténticos Para que la basura Se vaya yendo Y nada más se queden Los que en verdad Los quieren Yo tengo Yo tengo esta pregunta Para nuestros invitados O para todos Para todos en general Ok Para todos ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su Otra vida ¿Qué tiene Twitch? ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es su alter ego? Ese Clark Kent De todos ¿Cuál es? Exacto A pesar de ser Twitch stars ¿Qué más hacen? ¿Qué más hacen? Muro Twitch star aquí Sí Exacto Yo soy La carrera De la carrera Como comencemos Así hacia abajo Y ya cerramos Ya cerramos conmigo Comencemos con David Después Eddie Bull Luis Javo Así bueno Así como los tengo yo Vas tú primero David Porque No sé cómo ¿Cuál es mi ¿Cuál es Clark Kent Del Superman? Sí Exacto ¿A qué se dedica ese hombre? Este ilustrador Diseñador gráfico De carrera Lambas Y animador Animador de fiesta Es porrista Es porrista Es porrista Animador motion graphic Porque La chamba Y la lana Allá afuera Está Porque hay que comer Sí exacto Y porque A final de cuentas Encontré Que me gustaba Y ahorita Experimentando En la animación Tradicional 2D Y este Y pues ya Eso es lo que más me gusta hacer En la vida Ok Muy bien Bueno bonito y barato Ok Perfecto ¿Vas tú Eddie Wolf? ¿Vas tú? ¿Qué hay detrás De ese Twitch star? Yo soy editor de video Para cine Y web Principalmente Subtitulaje Edición A Localización de contenido Y Preparado de contenido Para cine Y plataformas digitales Me gusta un montón Pero Igual me gustan mucho Los videojuegos Pero Sí A eso me dedico Así como Cuando hay trabajo Y cines Abiertos en pandemia Eh Perfecto Eso es Ahí tenemos Algunas anécdotas Y ahora va Luis Javo Random Dinos ¿Qué hay detrás? De esa De esos lentes coquetos ¿Qué no hago? ¿Qué no hago? Uf Hago muchas cosas No es que Este Date Me ha costado trabajo Como especializarme en algo O sea Yo Siempre he dicho Lo que quiero Es especializarme En diseño de videojuegos En diseñar historias De videojuegos Y todo ese tipo de cosas Personajes Y todo eso Eso es lo que más me gusta hacer Pero Este Profesionalmente Ahorita Me dedico Al diseño Freelance Soy diseñador Animador Y artista digital Entonces este Pues sé Demasiadas cosas Entonces Pues he estado trabajando Pues que fotografía Que diseño Que animación Motion graphics Muchísimas cosas Edición de video De todo De todo De todo Pero ahorita estoy Desempleado Más o menos Tengo Tengo como Proyectillos Freelance Y así Freelanceo Freelanceo Libre del godinaje Se dice Ajá Del godinaje Libre del godinaje Libre del godinaje Por eso también Le quiero meter bien A Twitch Para que se convierta En algo Importante para mí Y puede ser En mi tiempo libre Me dedico a escribir Por ejemplo A los proyectos Que tengo Y ese tipo de cosas Perfecto Ahora sí Vas tú Mario Mario X23 Mejor conocido En el mundo de Twitch Dino ¿Qué hay detrás De esa barba? Este No pues Yo soy un vagabundo Vivo en un puente No Tu puente Está muy chingón Güey ¿Dónde vives? Mira tienes cama Una silla que vives Es una casa Que abandonan Y ya sabe Qué día Y a qué hora Las personas Que vivían aquí Se murieron Güey La corona La ceña es 1, 2, 3 Y una señora Que te dice Eso Exacto Mario es un paracaidista No este Yo hago Yo edito videos Para Este Una agencia Entonces Hacemos Editos Para 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 los eventos Para promocionarlos Y así Y ahorita se están Empezando a dar cuenta Que puedo hacer Una voz Para Para sus videos Entonces me empezaron A utilizar para eso Muy bien Este Lagunitas La cerveza Que necesitas Exacto Muy bien Cuando Bruce Willis Vende tu cerveza Oye pero Quiero que me hagas Esa voz de Bruce Willis Quiero que Bruce Willis Venda mi producto Escuchéla En el Twitch La otra vez Exacto Oye A ver Puedes hacer Que Que Vegeta Está atendiendo Un modelorama Y que Mr. Popo Es el gerente No veo los cenotokens No veo los cenotokens Exacto Si Si es algo bien No lo haces gratis Exacto Muy bien A ver Alan Cuéntame Ok Más tú Alan Cuéntame Smart Baby 505 Yo creo que soy como Que el más Rarito de aquí Pero pues básicamente También como dijo Luis Javo Rándome Ahorita No podría decir Que es como que Mi Lo que siempre me dedico Pero empecé Este año con esto Y estoy amando Este trabajo Este yo me gradué De gastronomía Yo soy chef Eh Dicen que el título De chef se gana trabajando Pero pues Uno siempre le dicen chef De otra manera pues licenciaban gastronomía Eh Pero ahorita Ahorita el trabajo que tengo actualmente Porque gastronomía Uno está como que viendo Por dónde Y viendo qué Eh Ahorita soy maestro En una escuela De gastronomía Entonces Ahorita es un trabajo Que estoy amando Como no tienen una idea El tener mis alumnos El poder enseñarles Porque pues En general A mí me encanta Hablar de lo que sé Y de lo que me gusta Que me paguen por eso Para mí es Lo mejor del mundo A la de los tatuiches Entonces Ya sé Entonces Pues este trabajo La verdad me está gustando mucho Y espero que pueda como que Seguir Pues seguirme dedicando a esto Y en mi tiempo libre Pues ser esta Esta personalidad De De videojuegos Porque pues Ahora sí que mis dos personas Ya pueden estar haciendo Lo que les gusta Eh Pues en su tiempo libre O en el En el tiempo que dedica Al trabajo Y poder estar bien Con ambas Con ambas personas Perfecto Muy bien Uf Hermoso Ok Bueno El hombre de las pantimedias El señor Javo Pantimedias Javo Cuéntanos ¿Qué haces? 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 A mí me roban los calzoncillos de las tías Y brinco por las azoteas La textura Ok, ok No, este Bueno, yo soy Ingeniería Industrial Y yo Básicamente me dedico A administrar A la logística De Pues un Negocio De comercio electrónico Entonces Esa es la chamba Y nada más Y a veces A veces A veces tengo chamba De traductor También Porque Él es este ¿Cómo se dice? Polígota Esa madre que sabe Muchísimas Ándale Exacto Él sabe como Cinco idiomas Nada más que Nada más que no quiere hablarlos Pero Él se lo sabe Te imagino Te imagino No veo los xenotokens Exacto No veo los xenotokens Te imagino De traje Te imagino De traje En tu fabriquita Y todo Así como Ok Llegas Llegas al stream Te pones tu pelucera De mona china Y te liberas Y brillo No, no Sabes que es lo peor Que esas personas Nunca se divorcian Entonces Me ha tocado Que estoy así Estoy Estoy trabajando Todo el pedo Y no sé Una vez Alguien se me desconectaron Los audífonos Y andaba escuchando Música de anime Y era como Anu mami La neta chavos Estudien para que un día Anu mami Alguien entre a tu perfil De Facebook Y diga Anu mami Nalinge Le gusta el hentai Exacto Elon Musk Es el que vino a normalizar Ese tipo de cosas Exacto A mi me lo miren Elon Musk Pero si Una vez me agarraron Jugando honey pop Ahí en el trabajo Ya había acabado Anu mami Está bien bueno Este juego Ahí se quedaron Ahí se quedaron Los empleos A ver A ver Enseñanos Un poco más De la mona Y no tapa el celular No tapa el what Ese En Facebook Exacto El sueño Chavos Que perfecto Él es nuestro Nuestro querido Pan Sujavo Y Pipo Paloma ¿Quién está atrás De esos pectorales De Palomo? Cuéntanos ¿Quién eres? ¿De quién eres? Pues igual O sea Me dediqué Igual a Un poco de ¿Cómo se llama? Hacer un poquito De diseño De flyers Y cosas de esas Tuve en varias empresas Y pues Llegó un momento En el que Pues No encontraba trabajo Y pues ya ves Que te comentaba De las tazas De las tazas De las tazas De gorras O sea Me volví casi Casi un comerciante Que hasta me llegué A poner en un mercado Wey a vender De plano Wey A esta pueblo A esta vendo Chocolates Si quieren chocolates Busquen a Pipo Palomo Chocolates Pipo Palomo Chocolates Pipo Palomo Wey Uff Hermoso Vendo gorras O sea Vengo Vengo a muchas tazas Yo creo que Me desvié un poco De lo que quería Por situaciones Que Pero Exacto Ahorita yo trato O sea He tratado Cuando con Eddie Wey Estamos haciendo El producto He tratado De como Volver a lo que Yo he estudiado Ok Si porque Porque Eddie De nuestra carrera También El Pipo Palomo De la misma carrera Entonces Ahorita pues Soy comerciante Es comerciante Ok miren Alibaba Ahí anda El comerciante O ladrón ¿No? ¿Qué era? Ambas El rey de los ladrones El rey de los ladrones ¿Por qué? Si se lo viene Se lo viene Videojuego Mira A ver A ver El tiene Ah miren Ah miren Hola Goku Si quieren las gorras No wey Ah no Es que chidas Una de Roshi Wey Me identifico Como soy despeinado Me gusta Ah miren Ah que chido Miren pues Ya saben Necesitan gorras Algo que ocupen Ahí está Miren El bonito detalle Para la niño La niña Cosas de China Ahí está El mejor regalo Para su pareja La niña Una mona china Acto muy Está perfecto Pipo Palomo El comerciante ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Ok Y bueno Y para terminar Pues yo Yo me dedico A dormir Todo el pinche día No Bueno Y listo Eso es lo único Que puedo decir Hermoso A dibujar Exacto Dibujar Pokémon Me dedico a acabar El Blastoise Que ya Ya me dedico a acabar Vamos En sí Prácticamente casi igual O sea me dedico A la parte audiovisual O sea A hacer animaciones A hacer cortinillas Este tipo de cosas Antes de que pasara La pandemia Yo me dedicaba A hacer eventos Bueno Era parte de la producción De eventos De streaming De hecho Estábamos haciendo streaming Para Force Para All Mutual O sea Varias empresas Que eran medio aburrido Porque era Siempre lo mismo Pero Más que nada El hecho de que yo Había trabajado En un lugar Donde íbamos a hacer Eventos Que se streameaban Pues me hizo más fácil Este mundo Mundo del streaming De hecho Prácticamente Inicié aquí un poquito Con flojera Porque no le veía Como el potencial O sea Porque como decía Eddie Wolf Eddie Wolf nos tuvo que jalar Para que oigan Métanse a esto Sí Métanse a ganar esto ¿No? Porque pues Sí Y decirles Ay Pueden dibujar O pueden cocinar O pueden Tejer O pueden hacer O pueden hacer Algo Sí Exacto Es como Güey Hagan algo Es como No tengo Pero es porque yo En mi trabajo Yo hacía eso Todos los días Y era Estaba hasta la madre De levantarme temprano Ir a montar todo Desmontar todo Colocar cámaras Ver que el audio Esté bien Ver todo eso Entonces Era como Güey Quiero llegar a mi casa A jugar Y no quiero hacer nada Entonces ahora que llegó La pandemia Pues encerrado Como dije A ver Vamos a hacer esto Porque yo odiaba Todo como Este tipo de producciones Entonces fue como Ah no manches Como que empecé A agarrar cariño Ahora me gusta Setear camas Tengo cámara acá Cámara acá O sea como que Hacer ese top Sí Lo traigo mucho De lo que estaba haciendo Entonces como que Me quedé mucho con eso De que a mí me gusta Como Descubrí que El problema no era La chamba Sino La gente que estaba Con la que estaba Entonces dije Güey Esto me gusta Lo de producir Me gusta Entonces Te puedo decir que Pues Me gusta ahorita Como la onda de producir Y este Y hacer animación Y pues Últimamente Le estoy dando el dibujo Quiero ver si este año Logro Terminar el Blastoise Terminar el Blastoise Y mínimo Terminar el Blastoise Y mínimo Este año Decir ok Me lo voy a inventar dibujando Y ya Llegar al día 6 del octubre Ándale Y llegar este Al final del año Diciendo ok Ya dibujé mucho Creo que ya Creo que ya tengo Como el nivel Para dedicarme Como también A ser ilustrador Entonces El punto es Ahorita dedicarme A dibujar todo lo que pueden Lo que seguimos Aquí encerrados Y pues eso Eso es lo que hago Me dedico A las compus Ah porque también Eso me gusta mucho Lo de las compus El seteo Y listo Eso es lo que hago También a Javi Le gustan las compus Una empresa de armado De computadoras Ahí está Ah pues Invítame wey Hacemos streaming del armado Wey A mí me maman las compus Te ponen mamadísimos Y las arman como supermanes Como en Javi Exacto Le voy a decir Javi Préstame tu Préstame tu desarmador Ay perro Parece un lad Parece que no sirve Pero Yo quise enseñar Yo quise enseñar La mía Pero no tengo una cama Ahorita para mostrársela Pero bueno Tienen que creerme Está mamalona Ahí está La mamalona Ahorita que Luis decía Así como llegar al día 6 del octubre Justo el año pasado Se transmitió Todos los días del octubre Y creo Está teniendo una ilustración Inc Bueno Pero que le dijimos Le llamamos Tintubre Llegó más del día de 5 De hecho Y creo que De hecho Eso fue lo que Impulsó A que yo estuviera más constante En Twitch Porque yo no era constante En Twitch Era como Ah si quieres Mario Tú streamea wey Tú streamea Le decía como Si ustedes streameen Yo como que no tenía ganas De hacerlo Porque Pues si es cuando tenía más carga Carga de trabajo Y era como wey Quiero relajarme Ustedes streameen Entonces dije ok A ver voy a Justamente pasó en lazo Donde casi no había chamba Y dije ok Voy a Pues a ver Tengo tiempo libre Voy a dedicarme a dibujar Voy a hacer una estupidez Voy a ver Voy a ver Cuánto tiempo aguanto en vivo Haciendo el Tintubre Bueno el Intubre Pero aquí No me doy Lo llamamos Tintubre Y me dije ok A ver Cuánto me tardo Que el primer día Fue en 4 horas Dije ok Voy a hacer algo sencillo 4 horas Creo que no es tan malo Todos los días Y así me la llevé Todo octubre 4 días Hasta que dijo Entre comillas Para tu día Ah si Y ya cuando Más o menos agarré confianza Porque al principio Yo agarré como novato Fue como A ver Voy a retomar el dibujo De nuevo Porque no había Hace mucho Yo ya le estaba Prometiendo dibujos A medio mundo Y seguimos en ese viaje Y seguimos en ese viaje Porque salió el dibujo Que le debo a Mario Entonces comenzamos Va a acabar en septiembre Pero de ahí Se fue eso Se fue de Ok esto está chido Platicar Mientras estoy haciendo Esto está chido Como que de ahí yo Le agarré el cariño A Twitch Y pues de ahí dije Ok vamos a A comenzar eso Todos los días Y creo que fue lo que Me motivó A ser un poquito Más constante Aquí El hecho de haberlo Hecho 31 días seguidos 4 horas 4 horas Mínimo Todos los días El mío duró como 8 horas Si comenzamos en la tarde Y terminamos a las 10 de la noche 12 O sea si Fue Fue Como en el rastro Si entonces Ah si Aparte porque era análogo O sea era Era pues con mateles tradicionales Era un poquito más tardado Si con el culo Con análogo Me ponía el En el este Pero bueno Exacto Entonces yo creo que Eso me puedo llevar Haber conocido mucha gente Y el hecho de que Está chido Está chido Esa interacción que hay Entre todos Y bueno Y eso hago Fuera de cámara Me dedico a valer madres Y pues bueno amigos Esto más o menos Es Un cena show Exacto Déjenme voy a poner el intro Porque La parte mágica En esta ocasión Nos acompañaron Todos ustedes Muchas gracias Por su tiempo Ya lo verán Plasmado en En youtube El lunes El lunes Y bueno ya A lo mejor De repente Se nos van uniendo A nosotros Con otro tipo De temas Aquí luego Nos gusta hablar De series De videojuegos Estamos jugando Como en la temporada Este Películas Incluso hasta Ajá De repente Metemos temas De compus Este De todo De todo De canciones De canciones De anime Es como Hasta chismes Es el rincón Del vómito Nerd Exacto Chismes Hasta chismes De la farándula latina Exacto Sí Del pedo De lucerito Y así En el último capítulo Se lo dedicamos Al monstroverso Y Godzilla Y pues ahora Este Se lo dedicamos Como a Al amor de Twitch Al viaje Al camino ninja Del Twitcher Exacto Estuvo bien Listo Ok perfecto Pues bueno No sé si alguien más Quiere agregar algo Si no para ir cerrando Este escenario Pues este Pipo Palom Está cerrando Con broche de oro Perfecto Ahí está Eso lo hicimos Hacer una hora Jugar Warzone Así una hora No Que maldito Que horrible Pobre Pobre Pipo Está bien padre A los que hacen De botarga Cabrón De Disneyland Con el pinche Mickey Mouse Y todos los Los de Disney Tienen aire acondicionado Ah ok Tienen aire acondicionado Integrado Todos los de Los de Six Flags No recuerdo Yo le mandé Con aire acondicionado A ver si Le mandé A mis viewers A Pipo Y recuerdo Que uno regresó Súper emocionado Le puedo hacer Que ponga Una cabeza De paloma Muy bien Muy bien Sí Síguelo haciendo Está bien Y eso es la magia De Twitch O sea que puedes Hacer lo que tú quieras Mientras sea creativo Y la gente Y la gente Lo va Lo va a apreciar Mientras más creativo Seas en Twitch La gente Lo va a apreciar Eso es lo importante Como Batman Como Batman Sí Hola Sí Así como de ¿Qué pasó? Toti El que pasó Ok Soy el pájaro Que el mundo necesita Ok Pero no el que merece Dice Pero bueno Amigos Y entonces ¿Qué Mario? ¿Qué tienes que decir tú? Tienes que decir tu frase Nos vemos en el siguiente episodio De Xenomenoide Donde tal vez Y solo tal vez Hablemos De la película De Godzilla Contra King Uf Porque ya la vamos a rentar Amigos Bye Nos vemos Bye Estamos teniendo Ahí pueden bailar Cantar Hacer lo que quieran Y nos fuimos Ya Adiós Listo Dime